Bueno muchachos, vamos a retomar la segunda sesión de la clase de hoy, listo, entonces, es la cuarta parte ya como tal del módulo, y vamos a terminar de ver los sistemas del cuerpo humano, listo, como objetivos para esta segunda sesión, son los mismos objetivos de la anterior, comprender los niveles de organización del cuerpo humano, diferenciar los sistemas del cuerpo y el funcionamiento de este, cierto, ahora tenemos el sistema digestivo, en el sistema digestivo se conoce como sistema digestivo o aparato digestivo, al conjunto de órganos y conductos que intervienen a la hora de la alimentación y la absorción de nutrientes adquiridos, los nutrientes adquiridos, tanto en el cuerpo del ser humano como en el de muchos otros animales superiores, es decir que el sistema digestivo es un conjunto de ductos los cuales son los encargados de transformar los alimentos y absorber los nutrientes que estos poseen, esto es lo más fundamental del aparato digestivo, la digestión es el nombre que recibe este proceso, en el cual se transforman los alimentos que se obtienen de ellos, la energía y los nutrientes indispensables para el sostén de la vida, esto implica la reducción de la materia orgánica consumida a sus partes más elementales y aprovechables y la expulsión del organismo del material de desecho, cierto, entonces que sucede, la digestión como tal es el proceso por el cual los alimentos grandes se transforman en los nutrientes pequeñitos, cierto, es decir que si recuerdan estamos hablando de las células, las células se encargan de generar moléculas grandes, la digestión se encarga de sacar la energía que está almacenada en esas moléculas grandes y llevarlas a su mínima expresión, cierto, es decir que si consumimos algún tipo de polisacárido o algún almidón, nos comemos una papa, nuestro cuerpo se encarga de romper esta papa, de que los nutrientes que están tanto almacenados en el almidón como en las células de la papa salgan, cierto, sacar estos nutrimentos, también que coger estas moléculas y romperlas a partes muy pequeñitas que sean fáciles de absorber, ¿en qué? en azúcar, cierto, cogemos el almidón de la papa, lo rompemos a azúcares simples, que sean de fácil absorción, cierto, esta es la idea de la digestión. Bueno muchachos, el sistema digestivo, entonces vamos a hablar de cómo funciona el recorrido que tienen los alimentos, empezamos en la boca, en la boca tenemos las estructuras que conocemos como dientes, que se encargan de macerar, de romper todos los alimentos mecánicamente, cierto, es decir que ellos se encargan de devolver las cosas grandes en chiquitos, cierto, en cosas más fáciles de digerir. ¿Qué ocurre? El proceso del masticado es muy importante, porque vemos, tenemos las glándulas salivares, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la boca. Estas glándulas se encargan de qué? De que los alimentos estén completamente bañados de saliva. La saliva tiene algunas enzimas que su función es romper, cierto, estas enzimas se encargan de romper, de degradar todas estas moléculas grandes. Entonces, entre mejor masticado esté un alimento, mucho mejor va a ser absorbido, cierto. Entonces, también que tenemos que es más fácil disolver algo que es, suavecito, algo que es pequeñito, algo que es muy grande y muy denso. Entonces, entre mejor lo mastiquemos, mejor se llena, más se llena de saliva y es más fácil de digerir para el estómago, cierto. Ya tragamos, cierto. Masticamos lo suficiente, tragamos. Pasa por el esófago directamente al estómago. El estómago libera ácidos fuertes, ácidos que son muy fuertes. Esos cogen cualquier materia orgánica y la empiezan a deshacer, la empiezan a desdoblar, lo rompe químicamente. Entonces, este bolo que tenemos en la boca, este bolo alimenticio, se convierte en un bolo químico, cierto. El bolo químico en el estómago se empieza a llenar de químicos diferentes, de ácidos fuertes, y todas estas moléculas se empiezan a desnaturalizar. Esta es la idea principal. Ahí se queda un buen rato, cierto. Se queda el tiempo suficiente, dependiendo de la comida que sea. Las carnes se demoran más tiempo en el estómago que los vegetales, cierto. Bueno, ya después de este rompimiento, continúa al intestino delgado, cierto. El intestino delgado es la superficie de absorción, cierto. Todos los nutrientes los vamos a absorber en el intestino delgado. El estómago se encarga de romper simplemente el intestino delgado. Este bolo químico pasa al intestino y se vuelve un bolo alimenticio, cierto. Perdón, bolo nutritivo. Este bolo nutritivo lo que hace es que ya está cargado de sustancias nutritivas que son absorbibles por nosotros. Un almidón no es absorbible, un azúcar sí, cierto. Y también hay unas bacterias, cierto. Hay unas bacterias intestinales, algunos organismos intestinales que se encargan de ir rompiendo. Ellos se alimentan también de este bolo y se encargan de romper algunas sustancias que no se pudieron romper al masticar o en el baño químico que tuvieron en el estómago, cierto. Ellos lo van rompiendo e intentan absorberlo, pero nuestro cuerpo absorbe la mayoría, cierto. El intestino delgado es muy grande, es extremadamente largo, pero es apretadito, es pequeñito. ¿Por qué? Él funciona por membrana, cierto. Entonces, a mayor superficie, mayor superficie absorción, cierto. Entonces, mejor va a ser la porción. Por eso es que es tan largo. Simplemente, ingresa por el ducto que tienes pegado al estómago, cierto. Debe ingresar el bolo. Ellos lo van apretando con los músculos intestinales. Sus músculos lisos simplemente se van moviendo y van apretando el intestino como si fueran ordeñando, cierto. Lo apretando, generando que este bolo se vaya desplazando por ahí, rozando la superficie del intestino y siendo absorbido los nutrientes, cierto. Los nutrientes. Esto a lo largo de todo el intestino delgado. Ya después, cuando está terminando esta ruta en el intestino grueso, ahí ya casi no hay nutrientes, cierto. Entonces, el intestino grueso hace una última absorción, cierto. Así como la verraca, por no dejarlo. Y a este también llegan algunas sustancias de desecho, cierto. Pero el mismo sistema sanguíneo, algunas sustancias más sólidas van llegando acá. Ya termina de hacer la ruta al intestino grueso y todo esto se empieza a almacenar en el recto, cierto. El recto sostiene esta materia fecal un momentico, cierto. Un cierto tiempo va recogiendo para hacer una sola deposición, cierto. Ya todo sale por el aire. Esa es la forma en que funciona a grandes rasgos el sistema digestivo. También tenemos el páncreas. El páncreas se encarga de producir la insulina, cierto, que es para metabolizar azúcares. Y tenemos el hígado. El hígado se encarga de metabolizar las sangras, las grasas que hay en la sangre, cierto. Esa es la función del hígado. Y también metabolizar algunos azúcares. El páncreas que hace simplemente empieza a liberar insulina para que en la sangre pueda ser transportado y no dañe mucho la sangre. En el sistema digestivo tenemos, vamos a hablar primero de las estructuras del estómago, que están en la parte izquierda. Son tres imágenes. El estómago se conecta con el esófago por el EI, cierto, que es el esfínter esofágico, perdón, interior, inferior, perdón. Este esfínter lo que se encarga es ser una válvula. Él es una válvula, que su función principal es evitar que lo que hay en el estómago suba al esófago, cierto. Él evita que la comida que hay en el estómago se devuelva. Este esfínter es más bien delicado, cierto. Es sensible al ácido. Y este evita que estemos vomitando constantemente, cierto. ¿Qué sucede? La reacción del vómito es una reacción involuntaria, cierto. Que lo que hace es que aprieta completamente la parte abdominal, cierto. Aprieta la parte abdominal generando que todo suba, haciendo presión hacia arriba. Últimamente, lo que hace es aprieta el estómago y vencer la fuerza que tiene el esfínter esofágico, perdón, y hacerlo abrir a la fuerza en una forma contraria a la que él se debería abrir, cierto. Él se abre la fuerza y ya toda esa materia que está en el estómago sale por el esófago y lo depositamos por la boca. Esto no es muy natural, cierto. El vómito es normal, pero este movimiento el cuerpo lo rechaza, cierto. ¿Por qué? Porque el esófago no tolera el ácido. El píloro y el intestino sí lo toleran. El esófago no. Entonces, el esófago va a sufrir unas pequeñas heridas. Entonces, si vomitamos constantemente, el esófago se va a quemar. Va a estar lleno de llave, igual que la boca. Cierto. Al igual que el intestino, el estómago funciona por membranas, cierto. Él lo que genera es que él genera una mucosidad. Si vemos la imagen inferior izquierda, vemos que él tiene varias capas. La carpa que va hacia el interior del estómago está recubierta por mucosas, cierto. Por un tipo de moco que evita el contacto de las células del estómago con el ácido, cierto. Estas células son sensibles al ácido, son seres vivos, cierto. Si tocan el ácido, se mueren. Entonces, ellas producen esta mucosidad para evitar morirse, cierto. Están asociadas a muchos sistemas musculares, cierto. A muchos músculos. ¿Por qué? Porque el estómago debe ser flexible, pero también debe ser sólido. Es decir, que él debe mantener su estructura, su forma, pero también debe ser lo suficientemente flexible para moverse y desplazar los alimentos que hay en él, cierto. Ya sean revolviéndolos o empujándolos hacia el píloro para que pasen al intestino delgado, cierto. Además, para vomitar, él debe ser aplastado. Entonces, si son de capas musculares, pueden ser aplastados hasta cierta forma, hasta cierta medida. En cambio, si fuera sólido por hueso, él no podría ser aplastado. En un momento en que sea aplastado, se puede romper o se puede quebrar, cierto. Entonces, estos sistemas de muchos músculos, lo que permiten es que él sea rígido y flexible al labio. Lo que vemos en la parte derecha, en la parte más central, es un poro, cierto. Es una gándula gástrica. Esta gándula, gándula, glándula, perdón, glándula, se encarga de ir segregando los ácidos fuertes, cierto. Para el caso, HCL, que es uno de los ácidos más fuertes que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, esta glándula está formada por células de la mucosa en su parte más externa. Es decir, la parte de arriba es el interior del estómago. Células de la mucosa que cierran la glándula y evitan que el ácido reingrese otra vez al poro, cierto. Que alimentos también ingresen al poro. Tenemos las células paritales, que estas células paritales son las que producen los ácidos, cierto, los ácidos fuertes. Pero estas células no soportan también la presencia del ácido. Entonces, también necesitan células de la mucosa entre ellas para que estén produciendo mucosa para protegerla. Ya las células principales del pepsinógeno, estas toleran un poco más la concentración del ácido, cierto. Igual tienen su mucosidad. Y estas van reemplazando las células de arriba que se vayan estropeando, cierto. Se daña una célula parital. Estas células principales pueden adaptarse para cumplir esta función, cierto. Esta es la ya fundamental. Ya, en la parte derecha, tenemos el intestino. Les he comentado que el intestino funciona por membrana. Entonces, a mayor superficie, mayor absorción. Entonces, ¿qué hace el intestino? Es en las células del intestino. Si vemos, cada célula tiene como unos pelitos en la parte superior, cierto. Como unas velocidades. Estas son partes de la membrana, son pliegues de la membrana. ¿Para qué? Para generar mayor superficie, cierto. En una pequeña área. Entonces, ¿qué sucede? Los alimentos se van sobando sobre estos pelitos. Y ellos simplemente lo que puedan absorber lo ingresan a la membrana, por la membrana. Se cierra en una vacuola, baja por el citoplasma y va directamente al sistema sanguíneo, cierto. Estas células sirven del filtro. Ellas van filtrando lo que sirve y lo que no sirve. Lo que no sirve no lo absorben. Lo que sirve, lo ingresan y lo pasan a la sangre. ¿Qué ocurre? Estas células se deben de estar reponiendo constantemente. ¿Por qué? Porque están en un ambiente más bien maluco para vivir. Hay mucha materia orgánica en descomposición. Muchos compuestos químicos peligrosos. Muchos gases peligrosos. Entonces, ¿qué sucede? Ellas simplemente se están reconstruyendo constantemente. ¿Qué sucede? Cualquier herida, como las que vemos en la parte más derecha, puede generar que ingresen bacterias, nutrimentos directos o cualquier organismo que nos pueda enfermar. Ingresen directamente al sistema sanguíneo. Y esto ya sería un problema. Ya puede causar una infección. Muchachos, ¿alguna pregunta al sistema digestivo? Bueno, continuamos. Tenemos el sistema nervioso. Sí, Juan Pablo, es muy espeso de lo que es el intestino, ¿cierto? Tiene muchos sistemas que evitan errores. Ellos intentan evitar la mayor cantidad de errores. Entonces, si vemos, ellos son sistemas sencillos. Ellos manejan una lógica simple. Necesito membrana. En vez de aumentar en tamaño, aumento en pliegues. Hago más arrugas y así tengo más membrana. Pues a eso creo que te refieres con lo de muy teso. Bueno, sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargados de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros organismos y órganos, perdón, órganos y organismo en general. Entonces, como les había comentado al inicio de la sesión, no de esta, sino de la sesión pasada, que el sistema nervioso se encarga de supervisar y dirigir todas las funciones del cuerpo, ¿cierto? Ellos saben qué ocurre en los pies, se encarga de dirigir los pies, se encarga de controlar el corazón, los pulmones, ¿cierto? Todo lo controla el sistema nervioso. Él debe estar enterado de todo lo que sucede en el cuerpo, ¿cierto? Es un sistema de seguridad del cuerpo que lo monitorea todo. Por ejemplo, gran parte de los seres vivos, así como los seres humanos, poseen sistemas nerviosos. Sin embargo, hay organismos que no lo poseen, como por ejemplo los protozoos y los poríferos, ¿cierto? Es decir, los protozoos son animales microscópicos, ¿cierto? Entonces, ellos no poseen sistema nervioso porque ellos están compuestos por una sola célula. Y los poríferos, que son los corales y las esponjas, tampoco poseen sistema nervioso. Ellos son animales un poco más simples, que son multicelulares. Y nosotros somos pluricelulares. ¿Por qué? Nosotros somos multi porque tenemos muchas células. Y pluri porque todas son diversas. En cambio, ellos son multi, tienen muchas células, pero no son pluri porque casi todas sus células son iguales. Ellos solamente tienen como dos, tres tejidos diferentes, ni que no conforman órganos. Entonces, lo que vemos en la pantalla, en la parte derecha, es una neurona, ¿cierto? La neurona, separemos las dos partes. En la parte superior, que tiene el cuerpo total de la C, que es el cuerpo central de la célula, donde está el núcleo, la mayor parte del citoplasma, ¿cierto? Y la membrana de la célula se convierte en dendritas. Si vemos, las dendritas son estas ramificaciones. ¿Qué ocurre? Estas dendritas solo reciben información en la punta, en la puntica. Entonces, ¿qué sucede? Estas dendritas se van estirando hasta encontrar otra dendrita de otra célula. Entonces, cuando la célula, cuando la neurona le envía un mensaje por esa dendrita, esa dendrita se estimula y ingresa al mensaje. El mensaje ingresa por la célula al citoplasma y esta lo reconoce y lo manda directamente al axón. El axón es ese brazo largo que está en la parte inferior que sale de la neurona. El axón, vemos que está cubierto por unas vainitas, ¿cierto? Esas vainas llaman vainas de mielina. El axón es un ducto completo, así como las dendritas de arriba, ¿cierto? Es derecho. Pero las vainas sí se ven así como segmentadas, son segmentadas. ¿Qué hacen estas vainas? Son recubrimientos para aislar el axón de otras cosas. ¿Cierto? Que no se haya pegar una dendrita ahí, que no haya un impulso eléctrico que estimule el que cambie el mensaje, ningún impulso químico que altere el mensaje, ¿cierto? Esas vainas se encargan de eso, de ser un aislante. Es decir, que mientras la neurona es el cable de cobre que tenemos en la pared, las vainas de mielina es ese caucho, ese cauchito rojo de colores, que protegen el alambre de cobre. ¿Cierto? Esa es la idea. Ya las dendritas de abajo son dendritas para transmitir mensajes, que ya se conectan a otras dendritas o a los músculos directamente, o a órganos sensoriales, y ya transmiten el mensaje. Lo liberan, ya sea en forma eléctrica o en neurotransmisores, que son químicos. El sistema nervioso se divide en dos partes, en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, o SNC, está compuesto por el encéfalo, está compuesto por el encéfalo y médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de tres partes. Vamos a hablar directamente del encéfalo. El encéfalo se divide en el cerebro. El órgano que controla las acciones voluntarias se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. Es decir, que en la parte del cerebro, que en la representación, es lo que está de color naranja. ¿Qué es lo que está de color naranja? Esto se encarga de todo lo que aprendemos, ¿cierto? Todos nuestros recuerdos, todo lo que aprendimos alguna vez, y todas las emociones que podamos sentir están almacenadas ahí, en esa masita gris, ¿cierto? Que para el caso, está representado color naranja, que es más bien como rosado, honestamente. ¿Cierto? Entonces, todo lo que se relacione con estas tres cosas, está en el cerebro propiamente dicho. La segunda parte del encéfalo es el cerebelo. ¿Cierto? El cerebelo coordina todos los movimientos, los reflejos y equilibrio del cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que el cerebelo es el cerebro primitivo. Se conoce como el cerebro primitivo. ¿Por qué? Él no piensa. Él simplemente reacciona. Es algo muy importante para nuestra supervivencia, ¿cierto? Y para la supervivencia de muchos seres vivos, de muchos animales. ¿Por qué? Porque si voy bajando las escalas y me equivoco y bajo más la escala y me la trago, me voy a caer, ¿cierto? El pie deja de sentir el piso, entonces la caída continúa hacia adelante. Hasta tal forma que me voy a caer, me estoy cayendo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si esta respuesta la controlara el cerebro propiamente dicho, se podría pensar, la función de él es pensar, ¿cierto? Él se demora pensando. Él dice, bueno, llega la información del pie al cerebro y le dice, dejé de sentir el piso, algo pasó, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? El cerebro piensa, se queda, bueno, nos vamos a caer, ¿cierto? Puedes hacer dos cosas, o te dañaste y nos sentiste bien, o nos estamos cayendo. El resto del cuerpo dice, sí, nos estamos cayendo, estamos bajando muy rápido. Entonces él dice, bueno, nos estamos cayendo. Empecemos mecanismos para defendernos. Analicemos todo, veamos si está la baranda, pues la baranda está cerca, bueno, es una opción, agarrarme la baranda, o estirar las manos, intento tocar el piso, no me ocupo, metemos la cabeza, pierna. O podemos doblar ambas piernas y hacer que el golpe caiga sobre las piernas, ¿cierto? Caer sobre las piernas y no comprometer ni la espalda, ni los brazos, ni el rostro. Perfecto. Cuando el cerebro pensó todas estas opciones, ya estamos en el piso sangrando, y sangrando con pruebas de escala. ¿Qué ocurre? El cerebelo no, el cerebelo no ocurre, con el cerebelo no ocurre esto. El pie deja de sentir el piso. En ese momento, el cerebro dice, algo ocurre. El cerebelo dice, quítese de aquí que yo mando. Estire las manos, cúbrase la cabeza, doble los pies, haga eso sin pensarlo. Inmediatamente, dejamos de sentir el piso, nosotros miramos hacia todos lados, intentando agarrarnos de algo, ¿cierto? Es decir, estamos viendo, estamos buscando algo, pero a la misma vez, estamos estirando nuestro cuerpo para intentar llegar a la baranda. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la baranda está ahí. Si no tenemos baranda, pues no la vamos a buscar. Pero estamos intentando buscar algo para agarrarnos. Ya, si es inevitable no agarrarnos de algo, solamente nuestro cuerpo va a ser intentar rodar, nuestro cuerpo va a intentar rodar, para evitar, ¿qué? Un golpe contundente. Un golpe contundente es un golpe seco. Simplemente intentar rodar. Así, rodando, transmite fuerza en diferentes, con diferentes partes del cuerpo, al piso, que va a generar un frenado. ¿Cierto? Eso es lo que intenta el cuerpo. También, ¿qué va a intentar? Proteger la cabeza. Si vemos, nos hacemos bolita, pero con las manos sobre nuestra cabeza. Nosotros no nos hacemos bolita, dejando la cabeza afuera y jugándonos los pies. Nosotros protegemos con las manos la cabeza. Es fundamental. Preferimos dañarnos la mano que dañarnos la cabeza. Si nos dañamos la cabeza, nos podemos morir. Si nos dañamos o perdemos una mano, podemos seguir viviendo. ¿Cierto? Esa es la función. Eso es como tal lo importante. El cerebelo se encarga de esto. Las funciones del cerebelo son fundamentales. Tanto que es lo primero que se ve en un bebé cuando se llevan los controles con el pediatra. Si ustedes ven, los controles que hace en el pediatra es mover. Uno lo ve como una pendejada. Uno dice, no, este doctor me está robando la plata. El médico me está robando la plata. Y uno ve que es el médico jugando con el bebé. Solamente que lo ve, él ve al bebé a través de los ojos de la medicina. Entonces, él empuja al bebé. Al empujar al bebé, él está viendo si el bebé reacciona entre el empujón. Se mueve, evita el empujón, evita darse de frente contra el piso. O simplemente el bebé lo empuja y se va de cabezas contra la mesa. Y nunca movió las manos, nunca evitó el golpe. ¿Cierto? Ahí está mostrando que el bebé tiene un problema. También que, estímulos negativos, como jalar al bebé. Entonces, llega, el bebé está en una posición, y yo llego y lo desacomodo. Si él intenta acomodarse, eso ya es una reacción. ¿Cierto? Si yo le acerco la mano a la cara del bebé, el bebé va a intentar quitarme la mano. ¿Cierto? Ese cerebelo reconoce que las cosas sobre la cabeza son malas. ¿Cierto? Si hay algo externo que me está tapando la cabeza, eso es un peligro. Eso me puede ahogar, me puede matar, me puede romper la cabeza. Sea lo que sea. Entonces, simplemente el bebé va a intentar poner la mano y quitarlo. Ese tipo de cosas hace el pediatra. Mirando qué. Mirando. Si los reflejos involuntarios, todos estos movimientos de supervivencia, están activos en el bebé. Si el bebé no responde correctamente a esto, ya esto puede significar un daño cerebral, un daño encefálico, perdón, serio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que no se desarrolle bien el bebé. El bebé tiene un problema, entonces el cerebelo no se desarrolló bien. Por lo tanto, el cerebro tampoco va a funcionar bien. Esa parte del aprendizaje, la memoria y las emociones va a fallar también. Y la tercer parte del encéfalo es el bulboráquido. El bulboráquido dirige las actividades de órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. Entonces, ¿qué va? El bulboráquido simplemente manda información. El cerebro le dice, vamos a correr. O el cerebro le dice, estire las manos, que vamos a correr porque viene un depredador. Corra, corra, corra. ¿Cierto? El bulboráquido, ¿qué hace? Ah, bueno, estamos corriendo. Corazón, palpite más rápido. ¿Cierto? El corazón aumenta los palpites. Sistema circulatorio, aumenta la presión arterial. La fuerza que se ejerce sobre las venas y arterias aumenta, generando que la sangre fluya más rápido. Dice, respiración, sistema respiratorio, respire más rápido también. Eso va a aumentar que la sangre que está fluyendo más rápido, se exigene más rápido. ¿Cierto? Y así se va a todas estas cuestiones. La temperatura corporal, ¿cómo la controla? Los músculos producen el calor, pero el bulboráquido controla la temperatura. Es decir, que nuestra temperatura interna, para nosotros los humanos, son 37 grados. Las de las vacas, está cerca a los 40. Las de los perros, creo que es 36 o 38, no recuerdo. Ellos están, creo que un grado más abajo de nosotros, creo que son 36. La de los gatos también es similar a la de nosotros. ¿Qué sucede? Los bulborráquidos de todos estos animales, controlan la temperatura. Ellos dicen, debemos de estar a esta temperatura. En la de nosotros, como también somos animales, dice 37. Entonces, nosotros, como animales de sangre caliente, como mamíferos, igual las aves también lo poseen, debemos medir la temperatura. Él, lo que hace, es que si tenemos frío, activa el sistema muscular. Dice, los músculos producen temperatura. Bueno, estamos muy fríos. Músculos, empiecen a trabajar, y produzcan calor. También, ¿qué hace? Dice, sistema circulatorio, como tenemos mucho frío, esto ya ocurre cuando hay un frío extremo. Dice, bueno, deje de bombear sangre a las extremidades. Ellas pierden mucho calor. Y es verdad, las extremidades pierden mucho calor. Entonces, bombe directamente sangre al cerebro, y al pecho, ¿cierto? Mantenga el calor en esta zona, para que no se vaya para otro lado. Y eso va a generar una pérdida motora en las extremidades, pero va a asegurar de que los órganos internos, que son más delicados, no se enfríen en exceso, ¿cierto? No dejen de funcionar. También, ¿qué? Vamos al caso contrario. Tenemos mucho calor. Y le empieza, ¿qué? La sudoración. ¿Cierto? La sudoración. Es una forma en que liberamos agua, en forma líquida, en estado líquido, y esta, por presión de vapor, al salir a la atmósfera, al contra, una presión inferior, entonces se va a evaporar. ¿Cierto? No por temperatura, sino por presión. Que es la segunda forma en que el agua se evapora. Sale, y ella viene de una concentración, viene de unas, unas, características, cuando sale, el aire, empieza a llevarse, a desprender, está, este agua, ¿cierto? Al agua, cambiar de estado, esto es físico, ella, se lleva calor, desprende calor del cuerpo, ¿cierto? y así es como nosotros nos enfriamos. ¿Qué sucede? Hay gente que cuando vaya a ese ejercicio, se envuelve en cintas, ¿cierto? En este plástico de cocina, o en una faja muy apretada. ¿Qué sucede? Las fajas aprietan, es decir, la faja está hecha para cargar, es decir, si yo voy a levantar algo muy pesado, me pongo una faja en mi abdomen, ¿cierto? Esta faja, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a sostener, ¿por qué? Si recuerdan, en el sistema óseo, la zona abdominal, no tiene músculos, ¿cierto? Y la parte de atrás, la zona lumbar, tampoco tiene, perdón, no tiene hueso, la zona lumbar, solo tiene la espina dorsal, la columna vertebral. Entonces, ¿qué sucede? Esto, es más bien delicado, entonces, si voy a cargar algo muy pesado, esta es la zona que más débil está, la zona que va a ceder, primero. Entonces, si yo me pongo una faja, esto me sostiene esta zona, y ya el resto de músculos, que son más grandes, va a poder hacer el resto del trabajo, ¿cierto? Esa es la idea de la faja. Si estoy haciendo ejercicio, no sucede esto, porque les acabé, si yo quiero rebajar, y me envuelvo en cinta, en papel de cocina, o me pongo un montón de fajas, para sudar más, lo que voy a perder, es agua, ¿cierto? Como les comenté, el, la sudoración, va a hacer que nos enfriemos, esto va a producir más calor, estas, estas fajas, y van a evitar, que el agua, entre en contacto con la atmósfera, ¿cierto? Con el aire. Entonces, simplemente se va a condensar, y va a empezar a sudar, horrible. ¿Pero qué estoy perdiendo? Ahí lo que estoy perdiendo, es agua. ¿Cierto, muchachos? Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente debo aumentar, el gasto energético. ¿Qué consume energía? ¿Qué vimos en las células? Las mitocondrias, producen energía, consumen azúcares. Las grasas, las grasas, como tal, son una forma, de almacenar energía, también producen azúcares, las mitocondrias, también las, 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 las metabolizan, ¿cierto? Para obtención de energía, entonces, si yo, si yo hago actividades, que consumen energía, activo todos esos procesos, en las células de mi cuerpo, generando que, lugares que utilizo, para almacenar energía, sean consumidos, ¿como cuál? como las grasas, ¿cierto? Entonces, esos tejidos, ahí, pozos, van a ser consumidos, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, si yo me envolvo en cinta, le estoy diciendo al bulbo raquidio, que tengo mucho calor, a esto es lo que quería llegar, si tengo mucho calor, le va a decir, no, sude más, esa es la respuesta, sude más, entonces, empiezo a sudar, aún más, ¿qué sucede? Las células también necesitan agua, para funcionar, ¿le recuerdan? el citoplasma es mayor parte agua, si yo empiezo a sudar, empiezo a sacar agua de la sangre, el gradiente va de mayor concentración a menor, entonces, si las células tienen más agua, el agua va a salir a la sangre, agua que se está yendo para sudar, me estoy deshidratando completamente, si pierdo mucha agua, las células dejan de funcionar, entonces, es más lo que, es más el daño que me estoy haciendo sudar excesivamente, que en realidad lo que le estoy haciendo al cuerpo, lo mejor que es, hacer actividades, que con respecto a mis posibilidades, a lo que yo pueda hacer, y mi cuerpo tolere, voy haciendo que gasten energía, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como el cardio, el cardio, me voy tratando, o me voy caminando, ¿cierto? El caminar, también ejercita los músculos, también genera un gasto energético, muchachos, muchachos, qué pena, en este momento, todos me escuchan, que me salió una notificación, Sí, lo vamos a seguir, escuchando, escuchando, muchachos, por favor, qué pena, muchachos, que esté constantemente, tomando agua, o el café, pero es que, estar hablando constantemente, castiga mucho la garganta, entonces, ¿cómo? Tranquilo, sino que es eso, solamente eso castiga mucho la garganta, eso es como para que alivie un poco, esa irritación, la segunda parte, del sistema nervioso central, es la médula espinal, ¿cierto? Entonces, el bulborraquidio, lo vemos, lo vemos acá abajo, en la parte que es como amarilla, ¿cierto? Esa parte amarilla, ahí arriba, ¿cierto? Eso hace parte de la médula espinal, pero el bulborraquidio, es un pedacito muy chiquito, que está entre el cerebelo, y esa parte, ¿cierto? Es algo más bien chiquito, no es tan grande, ya, la parte amarilla, ya hace parte de la médula espinal, la médula espinal, se conecta al encéfalo, a todo el cerebro, a toda la masa, que tenemos en la cabeza, y se extiende, a lo largo del cuerpo, por el, perdón, por el interior, de la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La columna vertebral, sostiene la cabeza, y carga todo el cuerpo, son huesos, ¿cierto? Son huesos circulares, que en su interior, están huecos, ¿cierto? y son porosos, para que le hagan, tanto venas, como, como nervios, células nerviosas, que salen a llevar mensajes, neuronas, entonces, ¿qué sucede? Esta médula espinal, es una carretera, de alto flujo, por así decirlo, todo lo que controla, todo lo que, toda la información, que sale de acá arriba, a la cabeza, baja directamente, por ahí, al lugar, en específico, ¿cierto? Es como, si yo cojo la autopista, es decir, yo estoy en mi casa, en el cerebro, hago la información, ¿cierto? La información, la llevo en un paquetico, y salgo para la autopista, ¿cierto? En la autopista, ¿qué va a suceder? Voy a recorrer, toda la ciudad, muy rápidamente, entonces, ya veo, necesito salirme por la 33, entonces, la 33, para el caso, era la, era la, la vértebra, T8, ¿cierto? Salgo por la T8, llego directamente al, al intestino, bien, compro el intestino, bien, llevo el mensaje, vea, hagan esto, llego el estómago, vea, acá esto, que, que se empiece a mover, para pasar la comida de, de usted, al intestino, esa fue el impulso, ¿cierto? Ese fue el mensaje, entonces, eso funciona igual, ¿cierto? Toda la información, está, está pasando por ese punto central, por la médula espinal, entonces, cualquier daño en la médula espinal, ¿qué va a significar? va a significar que el resto del cuerpo va a estar desconectado con el cerebro, con el encéfalo, ¿cierto? Entonces, vamos viendo la, la parte amarilla de la médula espinal, ¿cierto? que son la C hasta la C8, ¿cierto? La C1, la C8, esto es fundamental, esta, esta médula espinal, es más ancha, ¿cierto? es más de alto flujo, es muy delicada, ellas tienen unas ciertas ramificaciones, esto es delicadísimo, ahí va toda la información, en la, donde empiezan las T, las T, ya tienen control del tren superior, ¿cierto? es decir, de todo lo que está arriba del pecho, todo lo que está en el pecho, es decir, los brazos, perdón, es decir, los brazos, el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, todo esto está en el pecho, está arriba en la C8, todo esto lo controlan las T, ¿cierto? mientras vamos bajando, estas funciones también se van desplazando, ya las, las últimas T, ya empiezan a controlar lo que es más abajo, es decir, los intestinos, algunos movimientos intestinales, ya, donde empiezan las I, no, las L, ya son, control de las piernas, y esfínteres, ¿cierto? que ya es tren superior, es decir, ya lo que es vejiga, aparato reproductor, piernas, ¿cierto? esto en general, esto está controlado ahí, esto ya está, ya llegando a la cadera, ya está en la parte superior de la cadera, ¿cierto? todo lo que está ahí abajo, lo controlan, la información pasa por este lugar, entonces, si sufrimos un daño en esas vértebras, ya sea por un accidente, o algo, cualquier situación que nos dañe esas vértebras, perdemos la movilidad de todo el tren inferior, los más visibles son las piernas, pero también, ¿qué ocurre? o sea, pierde el control de los esfínteres, es decir, si el cerebro no controla los esfínteres, me dice, ¿cuándo debo orinar? ¿cuándo debo hacer mis deposiciones fecales? ¿qué debo caminar? mi sistema reproductor también, entonces, pierdo las elecciones, pierdo la capacidad de caminar, pierdo la capacidad de controlar, tanto la vejiga, como el lano, ¿cierto? entonces, ya, cualquiera en cualquier momento, me orino, y nunca voy a volver a tener una dirección, nunca vuelvo a poder caminar, aparte que, o se soluciona ese problema, o se encuentra una forma de conectar, todas esas partes de interior, con el cerebro, lo cual es muy duro, bueno, y ya las últimas vértebras, son las que hacen parte de los sacros, ¿cierto? que son vértebras que están fusionadas entre ellas, y no tienen movilidad, esto correspondía a la parte de la cola, pero como los seres humanos, tú perdimos la capacidad de poseer cola, simplemente estas vértebras se fundieron, y son de soporte ahí en la cadera, ¿cierto? son las últimas vértebras, que ya, si se tocan en la parte de la espalda, entonces bajan por la columna vertebral, sienten en la parte central, algo duro, ¿cierto? esa es la columna vertebral, ¿cierto? y ahí van llegando a las últimas vértebras, que se sienten como muy diferentes, a las de arriba, las de arriba sienten como si fueran unas escalas, pero las de abajo, ya sienten un hueso más rígido, más sólido, en ese lugar, todas las vértebras, están fusionadas entre ellas, no dejan espacios para salir información, ¿por qué? porque ya no hay estructuras para esa información, no es necesario, los perros, si tienen estas vértebras separadas, ¿por qué? porque ellos si tienen cola, entonces, cuando les cortan las colas a los perros, les están arrancando literalmente, es un pedazo de espalda, aunque la gente diga que se ve bien, en realidad no se ve bien, se ve raro, el perro le hace falta, ese pedazo de columna vertebral, eso es peligroso para el perro, esa, esa, cortarle la cola, ¿cierto? Muchachos, alguna pregunta al sistema nervioso central, para pasar al sistema nervioso periférico, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar, alguna enfermedad, ¿algo en específico? Bueno, profesor, veamos bien, perfecto, entonces, ¿qué tenemos? antes de pasar directamente, la última información, es que, el cerebro se estimula, tanto eléctrica, como químicamente, entonces, si yo consumo, algunos químicos externos, esto puede estimular el cerebro, positivo o negativamente, ¿como qué? como muchos alimentos, como hormonas también que las produce en mi cuerpo, si mi cuerpo empieza a liberar adrenalina, adrenalina activa todo el cuerpo para correr, le dice el cerebro, usted no se active ni por el verraco, ni por el control, no tiene el cerebro, esta hormona es un mensaje químico, que se produce en el cuerpo, que ya lo vamos a ver más adelante, y él desactiva todas las funciones cerebrales, y le da el control al cerebro, le dice al resto de las células, gasten lo que necesiten, que nos podemos morir, gasten lo que sea, que ya después vemos como lo reponemos, ¿cierto? Eso como tal, es lo que dice, entonces, algunas sustancias químicas, que consumimos alimentos, se parecen a ellas, o las drogas, ¿cierto? Drogas como el alcohol, el alcohol estimula también al cerebro, él va directamente, a donde están las emociones, y empieza a activarlas, entonces, ¿qué sucede? Vemos el alcohol, cuando empezamos a tomar, eso nos genera una euforia, una felicidad, una alegría, ¿cierto? Estamos felices, estamos muy bien, estamos enérgicos, el alcohol está compuesto, es una base azucarada, con un OH, ¿cierto? Entonces, simplemente también libera energía, entonces, nos sentimos muy bien, eso nos da esa felicidad, o sea, nos vemos con esa felicidad, que nos da el alcohol, después, ¿qué sucede? Después, la segunda fase del alcohol, cuando empezamos a tomar, es una tristeza, una nostalgia, ¿cierto? Es decir, que cuando el hígado, empieza a metabolizar el alcohol, a convertirlo en otras cosas, esto, esta emoción, ya se altera, ¿cierto? La segunda parte, metabolizar el alcohol, ellas son, fenoles y formoles, ¿cierto? Estos, ya nos dan una nostalgia, ¿cierto? Nos dan, nos dejan tristes, y ya vemos que cuando llevamos mucho tiempo tomados, estamos, primo, yo usted lo quiero mucho, primo, ¿cierto? Estamos nostálgicos, estamos tristes, ¿ya qué sucede? El guayabo, ¿cierto? Si depende del alcohol que estuviéramos consumiendo, estamos consumiendo etanol, estamos bien, ¿cierto? Es el alcohol que produce la fermentación alcohólica de las frutas, ¿cierto? Y algunos azúcares. Este alcohol es fácil de desdoblar para el hígado, y lo desdobla bien, pero usen esas sustancias que les dije. En cambio, si estamos tomando metanol, que es un azúcar, un alcohol más pequeñito, es decir, el met son dos, el eta es uno, perdón, meta es uno, eta es dos, ¿cierto? El metanol nos puede dejar ciegos, ¿por qué? Porque el hígado ya no va a producir esos formoles, sino que va a producir formoles más fuertes primero, es decir, no va a producir los normales, va a producir unos más fuertes. Además, va a producir acetonas, ¿cierto? Si recuerdan, la acetona es con lo que se despintan las húmeras, ¿cierto? Es este mismo líquido con el que se despintan las húmeras. Entonces, cuando se toma un alcohol malo, es como si se diera un trago de ese removedor, ¿cierto? Eso que sucede, este remove, este, estas acetonas, lo que genera es pérdida de sinapsis, ¿cierto? La sinapsis es la comunicación entre neuronas. Entonces, esto va, esto deteriora a estas dendritas, la unión de las dendritas. Entonces, en realidad eso afecta a todo el cuerpo, solamente que en los ojos es más notable. ¿Por qué? Porque dejamos de ver. Entonces, podemos dejar de escuchar algunas frecuencias, y no nos damos cuenta, ¿cierto? Normalmente no las escuchamos, entonces, no nos damos cuenta. Pero, ¿qué ocurre? Los, el, el nervio óptico es de una sola dirección, del ojo al cerebro. El nodo nunca devuelve información, es el único nervio, es el único nervio que no se devuelve información. Solamente va del ojo al cerebro, y ya. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto se altera, el cerebro se da cuenta ahí mismo, que no le está llegando la información, que normalmente le llega, de ese lugar. Ahí nos damos cuenta, de que nos estamos quedando ciegos. Si son altas, si es alto consumo, de ese alcohol malo, este nervio óptico, se daña demasiado. Y no es que sea algo reparable. Las neuronas, se regeneran, pero de una forma muy lenta. Tanto que se creía, que ellas no se regeneraban. Pero sí se regeneran. Y estas dendritas, sino que la cuestión es que las dendritas, son muy específicas. Entonces, si la neurona se divide, con una mitosis, pierde las dendritas. Las dendritas son la membrana. En la mitosis, se divide en la membrana. Entonces, si una célula queda con una conexión, pues ahí perdimos un recuerdo. ¿Cierto? Entonces, no, las, los, las neuronas, no pueden permitir esto, no pueden perder las conexiones que tienen. Entonces, ella, la división celular, les da extremadamente duro. ¿Cierto? Entonces, no podemos exponer a nuestras células, de nuestro cuerpo, a este tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque, al final, todas estas células funcionan para mantenernos vivos. ¿Cierto? Para darnos una, una conciencia, una memoria, todo eso. Entonces, si nos quedamos en estas cosas, todas ellas van a dejar de fallar. Es decir, no les estamos ayudando, y ellas son las que nos mantienen vivos. vivos. Y, y esta es como tal la idea, muchachos. Vamos a pasar al sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico, o SNP, engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central, hacia todo el cuerpo. Es decir, ya son estas redes, estas callecitas, que comunican esa autopista principal, que es la médula espinal, al resto del cuerpo. O ya sean las, en la cabeza, que son las primeras, espérate. Y acá, sale todo hacia el cerebro, hacia el resto del cuerpo. Son ductos de comunicación principalmente. Entonces, este está construido por nervios y gámbios. Los nervios se agrupan en dos. En nervios somáticos, en sistema nervioso somático, y en sistema nervioso vegetativo o autónomo. Entonces, ¿qué sucede? Los ganglios, simplemente son pequeños cerebritos. ¿Cierto? Pequeños cerebritos que tenemos en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo así? El corazón tiene un ganglio, que le dice, palpite, palpite, palpite. Le da el ritmo de palpitación. ¿Cierto? Ese ganglio se encarga de eso. Ya el, ya el, no olvido el nombre de nosotros, que no me devuelvo. El bulborraquídeo, ¿Cierto? Me lo estoy otra vez en la diapositiva. Siete. El bulborraquídeo se encarga de decirle, al ganglio del corazón, palpite más rápido. Ya el ganglio del corazón, le dice al corazón, palpite, palpite, palpite. Ya le da el ritmo más rápido. Eso funciona. Así es como funciona. En los pulmones tenemos otro ganglio, ¿Cierto? Que se encarga de qué? De controlar el ritmo con el que respiramos. Entonces, el bulborraquídeo le dice a ese ganglio, respire más rápido, respire más lento, haga una inhalación muy grande, un bostezo, ¿Cierto? Eso se encarga. Ya ese ganglio se encarga de empezar todo el proceso, de hacer que todo este proceso se dé. Entonces, el sistema nervioso central, periférico, perdón, se divide en dos partes, en el somático y en el vegetativo o autónomo. ¿Cierto? El somático comprende tres tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Es decir, los nervios que van a órganos sensibles, ¿Como cuál? Como la lengua, los ojos, ¿Cierto? Todas estas cuestiones. Los receptores de presión y temperatura de nuestro piel. Es decir, que yo pueda sentir algo, algo, que alguien me toca la mano, que alguien, algún rozamiento. Estos son sensores de presión. Es decir, yo siento, si algo hace presión, si la presión en mi cuerpo cambia, eso lo siente. Eso es la sensación de cuando nos tocan, cuando nos pegan. Y también están los nervios para sentir la temperatura, ¿Cierto? Los órganos para sentir temperatura, también están en la piel. ¿Ellos qué van diciendo? Ellos van diciendo si hace mucho frío o hace mucho calor. Con respecto a esa información, nuestro cuerpo hace diferentes cosas. Los nervios motores van directamente a los músculos. Están conectados a los músculos. Tienen una zona, perdón, tienen una transición. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Los músculos se estimulan eléctricamente también. Entonces, los mensajes eléctricos que llevan ellos, ¡pah! se le dejan al músculo. Esto va a generar que según la fuerza con la que se transmite, este va a empezar a absorber o sodio o potasio, ¿Cierto? Y libera el uno o libera, absorbe uno y libera el otro. Y así funciona. Cuando absorbe sodio, libera potasio, cuando absorbe potasio, libera sodio. Esto se llama la bomba sodio o potasio en las células musculares, en las que permiten la contracción o la relajación del músculo. Entonces, esta se estimula eléctricamente. ¿Cierto? La segunda parte es el sistema nervioso vegetativo o autónomo, el SNA. Este incluye el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Entonces, ¿Cuál es el simpático? El sistema simpático es el más autónomo, es decir, el que no tiene ningún control. ¿Cómo cuál? Como los palpitos del corazón. Entonces, yo puedo empezar a hacer cosas para que mis palpitos se controlen, como intentar relajarme, estar tranquilo, estar derecho, estar en una posición calmada o acostado. Eso va a generar que las respuestas de mis cerebros calmen el corazón, pero como tal yo no puedo decirle al corazón palpite más despacio. No, él no lo va a hacer. Ya son otras cuestiones que lo hacen frenar, pero no. Yo directamente lo puedo frenar. ¿Qué sucede? Esto es completamente autónomo. Los movimientos intestinales también son completamente autónomos. Yo no tengo ningún tipo de control en ellos. ¿Cierto? Es decir, que no, mueva la comida más despacio. No. O mueva la comida más lenta, que no te aguantar más. No. Tampoco eso es una posibilidad. Ellos ya se controlan automáticamente, ellos toman las decisiones. Dicen, bueno, esta comida está muy sólida, está muy difícil de digerir. Digérala más lentamente. Que los movimientos intestinales puedan. Más fuertes para que se vayan macerando, pero también que la retengan un poco más de tiempo. ¿Cierto? Esto también va ahí. ¿Cierto? Los que son los parasimpáticos. O sea, parasimpáticos. El único que tenemos es la respiración. ¿Cierto? La respiración y y y el parpadeo de los ojos. ¿Cierto? ¿Cómo ocurre? Nosotros normalmente nos estamos pensando en parpadear ni en respirar. ¿Cierto? Cuando nos concentramos en eso somos capaces de controlarlo. De resto no. Nosotros todo el día nos estamos respire, 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 parpadee. ¿Cierto? No, nosotros no vamos así por la calle. Nosotros vamos pensando en qué vamos manejando, en no meternos, en no chocarnos contra otro carro, en tener cuidado en el semáforo para cruzar la calle que no nos vaya, no haya pasado un imprudente y nos mate. ¿Cierto? Nosotros estamos pensando en eso, no es respirar. Esa parte es autónoma, ¿Cierto? En el momento es autónoma. Pero cuando yo tomo el control y necesito hablar, ahí ya se vuelve controlada, ¿Cierto? Entonces, algo que era autónomo se vuelve controlada. Deseo cerrar los ojos porque vi un polvero ni el berraco, se levantó un polvero, entonces no dejar que eso ingrese a mis ojos. Siempre cierro un poquito los ojos y sigo caminando. Entonces, dejé de parpadear y controlé el movimiento, la distancia que había entre los párpados. También veo el mismo polvero, digo, no, yo no me voy a tragar ese polvero, me aguanto la respiración mientras paso por ahí. ¿Cierto? Aguanté la respiración, fui en contra del impulso autónomo. ¿Qué sucede? Cierro los ojos mucho tiempo abiertos, el mismo sistema va a decir, parpadea, el mismo me lo cierra. Y si aguanté mucho tiempo la respiración, él me va a botar con fuerza el aire o si no tengo aire, me va a hacer tragar aire a la berraca. ¿Cierto? Él no me va a dejar morir. Él dice, bueno, usted, más bien pendejo, respire. ¿Cierto? Ese impulso ¿qué dice? Ese impulso se lo dice el ganglio del corazón, el ganglio que los controla arriba a ellos. ¿Cierto? Al encéfalo. Él dice, no, su control nos está haciendo mal, voy a volver a mi forma autónoma. ¿Cierto? Y ya él hace respirar. ¿Qué ocurre? Si estamos nadando y aguantamos mucho tiempo la respiración y no estamos acostumbrados, simplemente nuestro cuerpo va a hacer ¡Ah! y como estamos en el agua va a ingresar todo el agua a nuestros puñones. ¿Cierto? Y ahí nos empezamos a ahogar. ¿Qué sucede? Si llevamos mucho tiempo sin parpadear, él simplemente ¡pap! va a parpadear solo. Es cuando hacen los concursos de miradas que se quedan así mirando sin parpadear y al rato ya tienen los ojos resecos. Los ojos no se pueden dejar secar. ¿Cierto? Los ojos son muy delicados. Ellos deben de mantener húmedos y limpios. Entonces, por eso, cuando manejamos un casco o con la ventana abierta, o estamos en el bus con la ventana abierta o en donde sea o está menteando mucho, nosotros debemos de intentar proteger los ojos de estas corrientes de aire porque a veces desplazan partículas, ¿cierto? Por lo general desplazan partículas. Entonces, el CO2, la contaminación que tenemos en el Valle de la Urra es muy alta, tanto que usted siente los ojos como vidriosos, como arenosos, es eso. A veces es arena, pero por lo general lo que ocurre acá en Medellín es que sea la contaminación que producen los carros y las empresas principalmente, ¿cierto? Eso ocurre que esto se nos ponga, que esto nos afecte. También va a afectar mucho la respiración porque son partículas y partículas que nosotros estamos produciendo e intentamos eliminar. Entonces, afuerza en la misma concentración, la desconcentración se controla, ¿cierto? Si recuerdan el transporte a través de la memoria, lo que busca la naturaleza es estar equilibrados. Entonces, si afuerza la misma concentración de CO2, nuestro cuerpo va a retener más. Nosotros somos muy sensibles a eso, eso nos va a matar. Algunos animales sí lo toleran más, principalmente las plantas, a las plantas les beneficia que haya tanto CO2, es más CO2 para entrar a su interior y producir azúcares. Y ellas después aturan todo con oxígeno como resultado de la fotosíntesis, pero pero bueno. Muchachos, ¿algunas preguntas del sistema nervioso periférico? Juan Pablo nos dice que no hay ninguna pregunta. ¿Algún otro tiene alguna duda o continúa? Gracias. Bueno muchachos, si no hay preguntas, continuemos Entonces, sistema endocrino El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas Las hormonas son mensajeros químicos del organismo Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro El sistema endocrino influye casi en todas las células, órganos y funciones del cuerpo ¿Cómo así? Yo les había dicho que el sistema endocrino Ahorita cuando estábamos en el celular En el celular, perdón En el sistema nervioso Estábamos hablando de mensajes, ¿cierto? Ellos son mensajes más rápidos El sistema endocrino son mensajes más lentos Que perduran más en el cuerpo ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Es decir que El sistema nervioso y el endocrino son mensajes amplios Son mensajeros El nervioso es más rápido Si recuerdan, tienen ductos extremadamente rápidos Para protegernos de las caídas y todo eso En cambio, el sistema endocrino lleva mensajes químicos Que son muy lentos Que se liberan a la sangre No un sistema cerrado como lo es el sistema nervioso Lo liberan a la sangre Para que lleguen a todas las células de nuestro cuerpo Estas glándulas se encuentran en diferentes órganos Dependiendo de su función, ¿cierto? Si trabajan en los genitales Pues van a estar en los genitales Ahí trabajan mejor Ahí es donde más se necesita Pero el resto del cuerpo también necesita lo que está Lo que esta glándula está produciendo ¿Cómo así? Damos el hipotálamo, la hipófisis Y la glándula piña Que están acá arriba en la cabeza El hipotálamo controla muchas sustancias Controla todo el resto de las glándulas ¿Cierto? Es una glándula de control Debe estar en la cabeza Ella se encarga de producir Principalmente las hormonas relacionadas a los sentimientos Que nos hacen sentir bien Nos hacen sentir tranquilos o activos Todo esto empieza allá La adrenalina empieza a segregarse allá arriba La respuesta para producir adrenalina es ahí La glándula que la produce como tal Ya está en la Se reparten en la adrenalina Entre la tiroides El páncreas Perdón La glándula adrenal Y la glándula del corazón ¿Cierto? Ellas son las tres encargadas de adrenalina Principalmente el corazón ¿Cierto? Pero todo Emizan en el hipotálamo El hipotálamo Libera una hormona Cuando ellas la sienten Dura Padre la adrenalina Principalmente el corazón La glándula del corazón ¿Qué es el corazón? Simplemente como ya está en el corazón Inyecta a todo El músculo Cardiaco De adrenalina Dice Bueno Vean adrenalina Palpiten como un verraco ¿Cierto? Tengan en todo Tengan toda esta energía Que da esta hormona El mensaje que tiene la hormona Les dice que Basten lo que necesiten Y que lo hagan rápido ¿Cierto? Es fundamental ahí Para aumentar la presión sanguínea En un momentico El hipotálamo También controla El crecimiento ¿Cierto? Junto con la hipófisis El hipotálamo Inicia el sueño La hipófisis Responde al sueño Y nos deja en sueño Nos deja dormir Nos deja soñar ¿Cierto? Cuando la hipófisis Activa el sueño También empieza A segregar hormonas Para reconstruir el cuerpo ¿Cierto? Para crecer Entonces Si no Si rompemos el ciclo del sueño Nuestro cuerpo No se va a regenerar Nosotros no regeneramos Cuando descansamos ¿Cierto? Por eso Un sueño sano Va a generar Que nuestro cuerpo Este sano Que estemos bien Que estemos tranquilos Si sobrepasamos esto También van a haber fallas ¿Como qué? Como problemas Para producir glóbulos rojos En los huesos Ellos necesitan estar activos Necesitan la actividad del cuerpo Para una buena irrigación En ellos Entonces Si dormimos mal Si dormimos muy poco Nuestro cuerpo No se va a regenerar Entonces Cualquier herida Va a dar un lugar Mucho encerrarse Los daños que tengamos En los órganos No se van a regenerar bien ¿Cierto? Esta mitosis Se ve afectada Por esta segregación De hormonas En la tiroides Y la paratiroides Tenemos Que se Principalmente Se Se Segregan Algunos colesterones ¿Cierto? Que son los encargados De transportar Las grasas A través del sistema circulatorio Y almacenarlas En los tejidos adiposos Tejidos que almacenamos Gracil ¿Cierto? Si Sufremos Algún daño En esta glándula Que está en el cuello Este transporte De grasas Va a ser Pésimo Entonces van a dejar La grasa En cualquier parte O no la van a absorber ¿Cierto? Entonces tenemos problemas Para absorber grasas O para guardar Las grasas Entonces cualquier grasa La guardamos Ni que no la metabolizamos No Guárdela Guárdela Porque El mensaje sería No tenemos grasas Toda la grasa Que llegue Guárdela Seguro el último mensaje Que se dio Antes de que se dañara La paratiroides Manténgalo ¿Cierto? El resto del cuerpo Sostiene El mensaje Que se dio Si no llega El mensaje Que diga Lo contrario No va a suceder Lo contrario Si nunca Dice Si nunca llega El mensaje Que dice Almacene grasa Esas grasas Nunca se van a almacenar ¿Cierto? Entonces la tiroides Y la paratiroides Son sumamente importantes Para eso Está el timo También en el corazón La glándula Propiamente del corazón Y en el estómago Tenemos La adrenal La glándula adrenal Se agrega Principalmente Ácido Pero también Se agrega Algunas enzimas Que permiten La digestión Además va a activar Completamente El corazón Perdón El estómago También ¿Qué inicia Ella? Inicia Que la presión Sanguínea Del corazón Aumente La irrigación En el estómago ¿Para qué? Para que este Aumente su temperatura Y tenga Mayor Mayor energía Para trabajar ¿Cierto? Cuando esto se inicia El resto del cuerpo Se relaja Se calma Por eso es que Después de almorzar Después de comer Nos da sueño Si estamos trabajando Estamos del día trabajando Digamos que trabajamos En una construcción Estamos Llegamos en la mañana Empezamos a trabajar A sacar arena Llega la hora del almuerzo Almorzamos Nos sentamos Cinco minuticos Nos empieza a dar sueño ¿Cierto? Estamos muy activos Estamos gastando energía Cuando dejamos De gastar energía Y comemos Ya el cuerpo Dijo Bueno Eh Lo toma Como si estuviéramos Cazando Cuando Después de que un animal Come El animal descansa ¿Cierto? ¿Para qué? Para que la sangre Vaya al estómago Dijera Y la energía Se recupere El estrés Que da en el cuerpo Se vaya Completamente Y el animal Pueda reconstruir Su cuerpo ¿Cierto? Generalmente Duerme ¿Cierto? Si va lo que van ¿Cómo se conectan Estas cosas? ¿Qué sucede? Nosotros no Nosotros vamos En contra de esta naturaleza Porque nosotros almorzamos Y tenemos que seguir trabajando Entonces ¿Qué sucede? Estamos ahí Luchando Contra el sueño ¿Cierto? Diciéndole al cuerpo No No nos podemos dormir Esto va a generar Otra vez Un aumento En las cargas de estrés Que las libera El hipotálamo ¿Cierto? El hipotálamo Libera hormonas de estrés ¿Qué le dicen al cuerpo? Estén trabajando Estén gastando energía De donde necesiten Como la adrenalina La adrenalina es una hormona Del estrés Entonces Entre más cansados estemos Peor Respondemos a los mensajes Muchachos Lo último Son las glándulas De los De las gónadas ¿Cierto? Que son los testículos O los ovales ¿Cierto? Ambos son gónadas Solamente que En la evolución Y en la especificación Del sexo Las gónadas de las mujeres Suben Y quedan En la Cerca Sobre la vejiga Creo Sí Ahorita lo vemos bien Y las de los hombres Salen del cuerpo En forma de testículos ¿Cierto? Entonces Los ovarios de las mujeres Producen Alta Alta concentración De hormonas Que son Estrógenos Son hormonas Grasas Y por eso Las grasas Son importantes Para el cuerpo Son hormonas Grasas ¿Qué mensajes Llevan estos estrógenos? Dice Principalmente ¿Dónde se almacenan Las grasas? Es decir La paratiroide Dice Transporte las grasas Los Los estrógenos Van a decir Dónde se almacenan Y cómo se almacenan ¿Cierto? Es decir ¿Qué dice el estrógeno? El estrógeno dice Almacenen grasas En el pecho Y si vemos Las mujeres Tienen los senos Que son Formaciones Altas De alta concentración De grasa ¿Cierto? Eso es el seno De la mujer Y vemos Tiene una forma circular El músculo También va agarrando Esta forma En cambio La testosterona no La testosterona está Que la producimos Los hombres Está más asociado Al desarrollo muscular ¿Cierto? Y al desarrollo óseo ¿Qué sucede? El hombre Como tal Tiene la posibilidad De desarrollar Mejor Los músculos La testosterona Va a esto ¿Cierto? También Que altera La testosterona Los huesos Vuelve que la espalda Sea más ancha Que el pecho Sea cuadrado Esa forma Del pecho Permite Ejercer Mayor fuerza ¿Cierto? Las mujeres También tienen El pecho cuadrado ¿Cierto? El músculo Como tal El músculo Pectoral Es cuadrado Solamente Que Los estrógenos Están diciendo Que no Almacenes grasa También hay Para levantar Un busto El del hombre No El hombre dice No Sé que eso Que eso No sirve Necesitamos fuerza Para trabajar ¿Cierto? Para hacer algo De la especie Eso dice La hormona La hormona También que dice Sea agresiva La testosterona Está asociada A la agresividad Tanto que Altos niveles De testosterona Y sentir hambre La misma glándula adrenal Nos hace la mala jugada Eso genera Que todo nuestro cerebro Se estimule A reacciones violentas ¿Por qué? Porque una reacción Violenta Significa que Podemos matar algo Para comer Simplemente Eso lo está diciendo El cuerpo ¿Cómo? Si uno no sabe Interpretar esto Y uno No, no Yo voy a aguantar Hambre Porque estoy a dieta Esto va a generar Un cambio fuerte En mi humor Y no humor De olor Sino un humor De sentimientos ¿Cierto? Cualquier cosa Que suceda Yo voy a responder Violentamente Así es como El cerebro Va cambiando Los filtros De lo que ven los ojos ¿Cierto? Después Se puede largar A llover Y si yo estoy feliz Voy a estar feliz En la luz Ah, qué rico Hace rato no llovía Qué fresquito Está haciendo mucho calor Apenas es pa'l día En cambio Si yo voy bravo Porque pelé en la casa O algo malo me sucedió Y voy aburrido O bravo O tengo mucha hambre Ahí va otra vez Simplemente Voy a estar ¿Verdad? Se largó a llover Ya me voy a mojar Ahorita me voy a dar gripa No, qué pereza Yo soy de mala ¿Cierto? Yo mismo estoy estimulando A sentirme peor Y así Aunque es el mismo suceso Yo lo estoy viendo De formas diferentes ¿Qué sucede con la testosterona? La testosterona Es Es muy estimulante Para el cerebro ¿Cierto? Tanto para hombres Como para mujeres El hipotálamo De los hombres También produce estrógenos ¿Por qué? Porque nosotros También necesitamos Almacenar grasas ¿Cierto? Las mujeres También producen testosterona Ellas también necesitan Desarrollar músculo ¿Cierto? Entonces Las mujeres Las mujeres Son muy sensibles A la presencia De la testosterona De cualquier Poco Poquito Concentración De testosterona Ellas responden A él Nosotros los hombres No Nosotros los hombres Somos Aunque producimos Veinte veces Más testosterona Que las mujeres Somos Demasiadamente Poco sensibles A la testosterona Casi no la detectamos ¿Cierto? También ¿Qué ocurre? La presencia De la testosterona Es un iniciador Para el acto sexual ¿Cierto? Pero es que el beso Es tan importante En el acto sexual Que eso ya es Un tema fuerte Pero en la saliva También pasamos Hormonas Cuando nos besamos Entonces La testosterona Lleva unos mensajes Muy específicos Que dicen Engrose los hombros No almacene tantas grasas Desarrolle músculos Engrose las cuerdas vocales ¿Cierto? Lo que genera Que los hombres Tengan la voz Más gruesa En cambio La testosterona En las mujeres No les dice Engrose las cuerdas vocales Entonces quedan Con tonos más agudos Con voces más delicadas Por así decirlo ¿Qué ocurre? Mujeres que son Muy sensibles A la testosterona Empiezan a desarrollar Algunos Algunas estructuras Biológicas Para Los masculinos De la especie ¿Cierto? Es decir los hombres ¿Cómo qué? Como la voz Es un poco más gruesa No es que Ella sea un hombre No Ella es una mujer Propiamente dicha Solamente que Las cuerdas vocales Son extremamente sensibles A la testosterona Para el caso de ella Entonces El poquito que ella produce Estimuló esas cuerdas Para que fueran gruesas ¿Cierto? Así funcionan Las naturales Muchas gracias muchachos Entonces Estos productos químicos Pueden venir También en algunos alimentos Los animales También las producen Las platas También las producen La soya La soya Que es Es un grano Con el que se produce Principalmente La salsa de tomate Y aquí en Latinoamérica Se cultiva mucho En Aquí en Colombia Pero principalmente En Brasil En Brasil Toda esa soya Viene para acá Entonces Viene en forma de qué? De otro subproducto Que van a interferir Directamente En esto ¿Cierto? En el desarrollo Del cuerpo Bueno Entonces ¿Qué produce la soya? La soya produce estrógenos Los estrógenos Son hormonas Femeninas ¿Cierto? Para todas las especies De todos los animales Que producen estrógenos Los producen las mujeres ¿Cierto? Las hembras De la especie Los machos Producen Testosterón Vamos a hablar De los aparatos reproductores Ya para finalizar Los sistemas del cuerpo ¿Cierto? El sistema reproductor El sistema reproductor Se divide En dos aparatos diferentes En el masculino Y en el femenino Entonces En este Lo principal Del aparato reproductor Del sistema reproductor Es que se producen Los gametos Los gametos Son los óvulos Obocitos Y los espermatozoides En el caso de los hombres Los cuales Permiten darle vida A un nuevo individuo Esto es fundamental Esto es importante Porque sin esto La especie No se mantiene Si no están naciendo Nuevos individuos La especie Va a morir ¿Cierto? Entonces ¿Qué sucede? Ellos Ellos son Iguales Y diferentes A la vez Si vemos Las gónadas Que son los ovarios En las mujeres Y los testículos En los hombres Están ubicados En forma En lugares diferentes Pero si Conservan Como la misma curva ¿Cierto? Simplemente Las gónadas De las mujeres Están muy arriba Las de los hombres Están muy abajo Pero si vemos La estructura Se mantiene Casi similar Solamente Que nosotros Los hombres Compartimos La uretra Tanto Para el aparato Reproductor Como para el aparato Escritor Es decir La uretra Va directamente Pegada A la vejiga Como lo vamos a ver A continuación En el aparato Reproductor femenino Veamos A la zona central Donde está la próstata La próstata Es importantísima Porque si vemos La uretra El ducto Que va del pene Que sube hasta la vejiga En la próstata Se divide en dos Hacia una ye Esa ye Que significa Que de ahí Para abajo Todo va mezclado Si vemos Si vemos La próstata Y nos vamos A la derecha Llegamos a la glándula Seminal Hacemos una u Y bajamos Directamente A los testículos Si vemos Demos una vuelta Enorme Para llegar A los testículos Los testículos Se producen Los espermatozoides Los espermatozoides Suben por ese ducto Y llegan Al ducto Ejaculador Que es el pedacito De la próstata Que está conectado A la glándula seminal La glándula seminal Produce líquidos De excitación Que es una sustancia Alta En proteínas En nutrientes Para mantener Vivos Los espermatozoides Entonces Ellos se quedan Ahí En el Acto amatorio En la copulación Lo que sucede Es que ese ducto Simplemente Se empieza a llenar Se empieza a llenar Y cualquier Estimulación Pues activa Los procesos Él sostiene Hasta Hasta cierto momento Que es cuando Se da la eyaculación Entonces En ese punto Todo está conectado Si vemos La vejiga La glándula seminal Y la próstata Están juntas Tanto que la vejiga Está encima De la próstata La próstata Inicia todo La próstata Es fundamental Para los hombres Entonces Cualquier estímulo En la vejiga Va a estimular La próstata Pero si vemos También está Muy cerca Al intestino Grueso A la parte Del recto Y el anal Lo que significa Que cualquier estímulo En esa parte Ya sea Por aguantarse Mucho Las ganas De ir al baño O por un sexo anal Por una estimulación Anal Se accede También A estas cosas A estimular Estos órganos Que ocurre también La forma de detectar Como se utilizaba antes Para detectar Las funciones De la próstata El estado De la próstata Era Con un tacto Rectal ¿Cierto? Porque si vemos El lano Está ahí Encimita De la próstata Está al ladito Entonces Era fácil Es fácil Acceder a la próstata Por ahí Por eso los médicos Usan el tacto rectal Para ver el estado De la próstata Después Que no se dieron cuenta Que la próstata Libera también Muchas hormonas A la sangre Por eso es que ya El examen de la próstata Se hace Es por vía sanguínea Le sacan sangre a uno Para hacer el examen ¿Qué van a mirar? Ahí es mucho mejor Porque Si ven la concentración Y empieza a dañar Estás diciendo La próstata Se está empezando a dañar Cuídese En cambio Por el examen Rectal Se dan cuenta De si ya estaba mala O estaba buena Si ya estaba mala Pues ya no había Nada que hacer Si está buena Pues felicitaciones Está buena En cambio Con el examen de sangre Es más fácil Detectar estas cosas Ahora vamos Al aparato Reproductor femenino ¿Cierto? El aparato Reproductor femenino Está compuesto De varias cosas ¿Cierto? Es muy complejo En realidad Pero vamos a ver Las comparaciones De lo mismo Que mencionamos Del aparato Reproductor masculino Veamos Ellas poseen Un útero Nosotros los hombres No tenemos útero Tenemos próstata ¿Cierto? El útero Es donde se Llega el ovocito Se pega A la pared Del útero Y se convierte En un óvulo El óvulo Puede ser fecundado ¿Cierto? Ahí en el útero Es donde va a empezar A crecer Y se va a desarrollar Al bebé El bebé Se va a desarrollar Ahí ¿Cierto? ¿Cierto? El útero Posee la suficiente Cantidad de nutrientes Y la irrigación Sanguínea Para que el bebé Le llegue Los suficientes alimentos Y agua Para poder crecer Y desarrollarse ¿Cierto? A ese efecto A ese ciguato Entonces ¿Qué vemos? Vemos el corte Longitudinal ¿Cierto? Perdón Transversal No, longitudinal Sí, longitudinal Que está de lado ¿Cierto? Hay que apreciar Apreciar Que el útero Está descargado Completamente Sobre la vejiga A diferencial Del hombre Que la próstata Está debajo De la vejiga Carga la vejiga ¿Qué ocurre eso? Ocurre Eso genera Para los hombres Que la próstata Siempre esté cargando La vejiga Que tarde o temprano Se dañan Y además Por el otro lado Los movimientos intestinales También la están empujando Esa pobre Está en mitad De una pelea En cambio En las mujeres La vejiga Carga el útero Generando Que el útero Está más cuidado Este más protegido ¿Pero qué genera esto? Genera que la vejiga Sea más pequeñita ¿Cierto? Además ¿Qué sucede? Las mujeres embarazadas Tienen problemas Con la vejiga ¿Por qué? Porque el bebé Está apoyado Sobre la vejiga Entonces cualquier patadita Cualquier movimiento Del bebé Va a estimular A la vejiga Y van a tener unas ganas Incontrolables De ir al barco Además que El espacio y la vejiga Se está siendo ocupado Por el bebé Entonces se va a llenar Mucho más rápido También ¿Qué tenemos? Tenemos que La cadera en la mujer No está completamente cerrada Como la de los hombres Es decir Que el hueso Que está en la parte frontal De los hombres Está completamente sellado ¿Cierto? Está unido De las mujeres no De las mujeres es libre ¿Qué ocurre? Las hormonas Que se agregan las mujeres En los ovarios Son demasiadas Son más complejas Que las de los hombres ¿Por qué? Ellas tienen el ciclo menstrual El ciclo menstrual Les permite que Una vez al mes Poder quedar embarazadas ¿Cierto? Esa es la idea Del ciclo menstrual El normal El casi siempre No lo hace Pero a veces sí ¿Cierto? Entonces la idea es esa Es que Él Una vez al mes Vaya modificando El cuerpo de la mujer Para que ésta Pueda quedar embarazada Liberando Uno O dos En algunos casos Obocitos Que maduren Se convierten en óvulos O a veces no libera ninguno ¿Qué sucede? Estos obocitos Al pegarse del útero Quedan adheridos Literalmente Quedan pegado Si la mujer No queda embarazada El cuerpo El ovario Dice Bueno Sáquelo de ahí Está pegado Lo tienen que despegar Él dice Desprende un pedazo De De carne Literalmente Y éste sale Del cuerpo ¿Qué ocurre? Esto es extremadamente Doloroso Y estos son Lo que ustedes Conocen Como Lo que conocemos todos Perdón Como cólicos menstruales ¿Cierto? Este dolor Lo que está diciendo Es esto Que no quedó embarazada Que ya va a volver A empezar el ciclo También ¿Qué? También están causando dolor Todas las reacciones De dolor Van con un cambio De De estado Anímico ¿Cierto? Entonces Entonces Los cambios anímicos De las mujeres Son más frecuentes Por lo mismo Por este dolor frecuente Además Las hormonas Están Están Permiando también El cerebro Para eso Que lo pueden hacer Un poco más sensible Para este cambio de emociones O un poco más tolerable ¿Cierto? Ya depende Del grado del dolor Porque algunas mujeres Tienen más dolores Más El cólico menstrual Le genera demasiado dolor Y a otras No tanto ¿Cierto? Entonces Esto genera Que nos devolvamos A la diapositiva Del sistema endocrino Para recordar Que Todas estas glándulas Aunque estén separadas Todas están Trabajando sobre sí Y principalmente Sobre el cerebro ¿Cierto? La presencia O ausencia De estas Hormonas Van a generar Pensamientos diferentes Que se activen Regiones diferentes Del cerebro Y se Accedan A otros recuerdos A otras emociones A otras sensaciones ¿Listo muchachos? Muchachos ¿Alguna pregunta De los temas Hasta el momento? Para pasar Al cuestionario ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? En este momento Les voy a Compartir A compartir El archiopr Para que haya Cargo De cuestionario ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a Gracias Bueno, muchachos Qué pena Deme un minutico, yo ya vuelvo Un momento Gracias 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 Bueno, muchachos Entonces Vamos a pasar la cuestión Pregunta número 5 En la imagen 24 Se muestra el número de cromosomas De un momento determinado Para diferentes tipos de células En tres organismos De acuerdo con esto El número de cromosomas Que corresponde a las letras En las casillas es Entonces ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos Primeramente Que analizar La gráfica Vamos a la gráfica Mime 24 Tenemos Tres individuos Un gato Una mujer Y el maíz Creo que el maíz Está mal puesto ahí Porque hablamos de células musculares Y de neuromas El maíz no tiene estas células Pero me imagino que son células somáticas Entonces Vemos El gato En las células musculares Tiene 38 cromosomas Ya nos habían dicho En el enunciado La pregunta 5 ¿Qué son cromosomas? En las neuronas El gato Tiene 38 cromosomas también Entonces ¿Qué podemos deducir ahí? Que la cantidad De cromosomas En tanto En las células musculares Como en las neuronas Es la misma Vemos el maíz Vemos La neurona Tiene 20 Y en los óvulos O espermatozoides Tiene 10 Entonces ¿Qué nos dice el maíz? Que Para los óvulos O espermatozoides Se tiene la mitad Del material genético Entonces ¿Qué sucede? Podemos hacer varias cosas O el ejercicio Que acabamos de hacer De hacer las semejanzas O simplemente Lo sabemos Sabemos que En los óvulos O espermatozoides Se tiene la mitad Del material genético ¿Para qué? Para que cuando Se junten ellos Pueda generar Un individuo Con la misma cantidad De material genético Que el padre Y el mismo número De cromosomas Entonces La respuesta De la D Es la misma De la neurona Entonces La Para el maíz La célula muscular Tiene los mismos Cromosomas De la neurona Entonces D es igual a 20 Veamos para el gato Para el gato Es la mitad Entonces La mitad de 38 Es 19 Para el gato Los óvulos Espermatozoides A es igual A 19 Veamos a la mujer Entonces Si La respuesta La respuesta De B Sería El doble Sería 46 ¿Cierto? Entonces Las células musculares De la mujer Tiene 46 ¿Como son? Y si habíamos dicho Que la respuesta De B De los músculos Es la misma Que las neuronas Entonces La mujer En las neuronas El valor El valor de C Es 46 ¿Cierto? El doble De los óvulos O espermatozoides Entonces Tenemos que A vale 19 Que B y C Valen 46 Y que D Vale 20 Vamos a ver Que respuesta Nos da eso Entonces Nos preguntan De acuerdo con esto El número cromosomás Que corresponde A las letras En las casillas A las letras En mayúsculas Corresponde A la B Que A mayúscula Vale 19 Que B mayúscula Y C mayúscula En 46 Cada una Y que la D Vale 20 ¿Cierto? La respuesta Correcta A la pregunta 5 Es la B ¿Cierto? Bueno Pregunta número 6 Esta es buena La deficiencia O exceso En la actividad De las glándulas Endocrinas Puede producir Marcados efectos En el cuerpo Que por su naturaleza Podríamos llamar Enfermedades Dos puntos Entonces ¿Qué nos están diciendo? Que si yo tengo Un exceso O una deficiencia En la actividad Que hacen las glándulas Es decir En segregar hormonas Yo voy a tener Una enfermedad ¿Cierto? Es decir Que si yo Produzco Mucha Insulina Si mi páncreas Produce mucha insulina Eso me va a generar Un problema ¿Cierto? Cualquier molécula Que llegue a azúcar Una la desbarata Y si mi páncreas Casi no produce Insulina Mis niveles de azúcar En sangre Van a aumentar Demasiado ¿Cierto? Estos son problemas También Por la actividad De la glándula ¿Sí? Entonces Me están diciendo Que por la naturaleza De este evento Estas enfermedades ¿Cómo se podrían llamar? A Infecciosas B Congénitas C Funcionales O D De transmisión sexual Es decir ¿Cómo se podría? ¿Cómo afectan Estas Este evento De que la Glándula Se estimule mucho O casi no se estimule A mi cuerpo? Es generando Una enfermedad Infecciosa Una enfermedad Congénita Una enfermedad Funcional O una enfermedad De transmisión sexual ¿Ustedes qué dicen? La La Infecciosas La La Bueno Tenemos dos compañeros Que apoyan la ¿Alguno apoya Otra diferente? Si quieren Escribanme al chat Yo estoy pendiente Las enfermedades Congénitas Son aquellas Son cuáles Mi Profe Bueno Las enfermedades Congénitas Son las enfermedades Heredadas Por los genes ¿Cierto? Es decir Que Si mi papá Tiene problema Con Tienen una enfermedad Que sea Que el hígado Es más pequeñito ¿Cierto? Esa enfermedad Me la transmitió A mí Porque Él me está Transfiriendo Me transfirió Cuando se reprodució Con mi madre Toda la información Que él tenía Si él merea esa información Eso me va a generar Una enfermedad Congénita Es decir Que si Él sufría El azúcar Yo tengo La posibilidad De sufrir De azúcar Si él sufre De depresión Yo tengo Muchas posibilidades De sufrir De depresión Esas son Las enfermedades Congénitas Es decir Que es un daño Y ni la 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 C Es la C Bueno Entonces tenemos Dos compañeros Que apoyan La A Y un compañero Que apoya La C ¿Cierto? Entonces Veamos la A Infecciosas Infecciosas No son ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos estamos En un salón ¿Cierto? Estamos todos En un cuarto Si yo sufro Del azúcar Tengo Vamos Sigamos Con el ejemplo Yo sufro Del azúcar Que yo esté Conversando Con ustedes Y se estén Transmitiendo Fluidos Esto No significa Que ustedes Vayan a empezar A sufrir Del azúcar ¿Cierto? Que es una Deficiencia De actividad Hormonal O que yo tenga Problemas Para metabolizar Las grasas Tampoco va a ser Que ustedes Empiecen a metabolizar Más las grasas ¿Cierto? Que no Simplemente Las infecciosas Significan Que hay un vector Que se infecta Que lo infecta ¿Cierto? Entonces Así tengamos Una relación sexual No van a empezar A sufrir Del azúcar ¿Cierto? Por la misma naturaleza Es decir Son mis funciones Las que se alteran No como tal No va a estar En su material genético Como para decirle A la glándula No Deje de funcionar ¿Cierto que no? Congénitas Tampoco Por las mismas razones Que ya Es el material genético El que está diciendo Que la glándula Funcione mal Y en ningún momento Nos dijeron eso La deficiencia De los sexos Una actividad De las glándulas Endocrinas Se debe A que El ADN A que La herencia Del padre Genera Que esta actividad Sea reducida De un Modo Anormal ¿Cierto? No nos están diciendo eso No nos están diciendo Que la deficiencia O el exceso De las glándulas Se puede producir Marcados efectos En el cuerpo Nos hablan directamente De las glándulas ¿Cierto? Entonces Tampoco son congénitas Y de transmisión sexual Tampoco son Porque no son infecciosas Si fueran infecciosas Podrían ser de transmisión sexual ¿Cierto? Esa es la idea De la respuesta correcta Son C Funcionales ¿Por qué? Porque directamente Afectan las funciones Entonces Si Las hormonas Son mensajes Y el que produce El mensaje Está mal O no me está produciendo Lo suficiente mensaje O me está produciendo Demasiados mensajes Simplemente Eso va a alterar Las funciones normales Del cuerpo ¿Cierto? Son enfermedades Funcionales Sea la respuesta Correcta Muchos Alguien responde En el grupo Juan Pablo Nos ha propuesto Que la ve Que congénitas Vamos a la pregunta Número 7 Pregunta 7 Pregunta 7 Dice así Cree que me llegó La notificación De la aplicación A la compañera María Fé También nos había dicho Que la de Que de transmisión sexual Venga Muchachos Es que no me están llegando A ver las notificaciones Bueno Yo intento estar pendiente De lo que me escriben La chat ¿Listo muchachos? Pregunta número 7 En la imagen 25 Se muestra El ciclo biológico De un animal A partir Del Perdón A partir del análisis De esta Podemos deducir Que dicho organismo Posee Nos dicen Que miremos La imagen 25 Que hay información Que muestra El ciclo biológico De algún animal En específico La imagen 25 Se vive en dos partes En un cuadro Y en un círculo Veamos primero el cuadro El cuadro dice M Mediosis F Recundación D Diploide Y H Aploide Perfecto Si recuerdan La mediosis Es la división celular Que genera los gametos Que tienen la mitad Del material genético Que posee todo el individuo ¿Cierto? Diploide Significa que tiene Pares de cromosomas Y Aploide Que tiene la mitad De los cromosomas ¿Cierto? Que los cromosomas No están en pares Entonces Vemos Hay un cuartico Pequeño Que es H Que significa Aploide Que la cantidad De materia genético Es N Y ¿Qué es Aploide? Aploide La mitad De materia genético Perfecto Vemos F F Fecundación Entonces Era un gameto Era un gameto Y convirtió en un cigoto Se fecundó Este Cigoto Se convirtió en un individuo Por lo que vemos La mayor parte Del círculo Es D Diploide Y si vemos arriba Dice que el círculo Grande Es 2N Es decir Tiene el doble De lo que tiene Aploide ¿Cierto? Perfecto Vemos que eso dura Mayor parte de su vida Y vuelve otra vez A N A la mediosis Genera una mediosis Produce gametos Aploides Y vuelve a empezar El El proceso ¿Cierto? Entonces Nos dice A partir de Del análisis De esta Podemos deducir Que el organismo Que es Que dicho organismo Perdón Posee Pero que hay que tener en cuenta Esto Ya se los voy a subrayar Muestra El ciclo biológico ¿Qué es un ciclo biológico? Un ciclo biológico Es toda la vida O parte de la vida Del individuo ¿Cierto? ¿Qué está mostrando en la gráfica? Que efectivamente Es toda la vida Desde que producen los gametos Hasta que se fecunde Y vuelve a nacer ¿Cierto? Ahí se va todo eso Entonces Nos dice Que ¿Qué deducimos Que Tiene Dicha Dicho organismo? ¿Qué posee Dicho organismo? ¿Qué se puede decir? A Células somáticas Aploides Y diploides B Gametos diploides C Células somáticas Aploides D Gametos Aploides ¿Ustedes qué responden? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué tipo de células Tiene ese organismo En todo el círculo? ¿Cierto? Toda la vuelta del círculo La C La C Células somáticas Aploides Bueno Compañero nos propone la C ¿Alguno propone Otra respuesta O reafirma la C? La A La Voy Veamos a ver Si algún compañero Responde El compañero Felipe Nos dice Que la D ¿Cierto? Veamos Las respuestas La D La D ¿También? Nadie escogió la B ¿Cierto? Gametos diploides ¿Qué sucede con la D? Con la B Perdón Los gametos diploides No pueden ocurrir ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los gametos Tienen la mitad El material genético Entonces ¿Qué sucede? Los gametos diploides No se pueden dar Y si se dan Se dan muy rara vez Y se dan en las plantas Las plantas si toleran esto Y lo que nace Es una nueva especie Y ahí directamente así Porque ellas tienen La capacidad también De reproducirse con ellas mismas Algunas Entonces los gametos diploides No son viables Para este organismo Si vemos Es diploide En la mayor parte De su proceso Cuando produce los gametos A partir de la meiosis Que tienen la mitad Del material genético Eso es lo principal Y fundamental De los gametos Que tienen la mitad Del material genético ¿Cierto? Entonces la B no hay Veamos La otra que dice gametos La D Gametos haploides Esto es verdad ¿Cierto? Los gametos Son haploides ¿Cierto? Esto es cierto Tienen gametos haploides ¿Pero qué? Pero si vemos Eso es un pedacito De su vida ¿Cierto? En un ciclo pequeñito Pero está bien Eso es verdad Es cierto Es cierto Veamos la C Células somáticas haploides Sí y no Las células somáticas Son las células Que componen Todo nuestro cuerpo Si hablamos del individuo Antes de encontrarse Con el ébulo Con el óvulo Ambos eran individuos Diferentes haploides ¿Cierto? El óvulo es un individuo El espermatoide es otro individuo Cuando se fecundan Ambos se vuelven Un mismo individuo Diploide Entonces se puede afirmar Que son células somáticas haploides Además nosotros tenemos células En nuestro cuerpo Que están produciendo gametos Esos gametos Dentro de nuestro cuerpo Antes de reproducir Nosotros también son células somáticas ¿Cierto? Es también Parte de cierto Veamos la A Células somáticas haploides Y diploides ¿Cierto? Estos dicen Aún más que las otras dos respuestas ¿Cierto? Porque la D Nos dice gametos de haploides Es verdad Los tiene La C nos dice Células somáticas haploides Es también cierto ¿Cierto? Es lo mismo La C y la D Es lo mismo Pero la A nos dice Que también posee Aparte de haploides Posee diploides Y es verdad Habla más Con respecto A la información Que nos da la tabla La respuesta correcta Que es más afirmativa Con respecto a lo que nos preguntan Es la A ¿Cierto? Bueno muchachos Dice así En este momento vamos a ver Un apartado Que tiene Una información Que está repartida En tres gráficas ¿Listo? Tenemos que entender bien Qué es lo que sucede Responde las preguntas De la 8 a la 10 A partir de la siguiente información Entonces dice Un grupo de estudiantes Se encargó de establecer La diversidad De las bacterias Presentes en el suelo De tres lugares De la ciénaga ¿Cierto? Los resultados del estudio Se muestran en la imagen 26 Es que nos dicen Que unos estudiantes Pusieron a estudiar Los suelos De una ciénaga Para ver la diversidad De las bacterias Y encontraron Estos tres dibujos ¿Cierto? Círculo completo Y la población total Ya Los pedacitos Del Del círculo Nos muestran Diferentes tipos De bacterias Y las concentraciones Con respecto a las otras Que es decir Que entre más pequeñito Sea el espacio Que poseen en el círculo Más pequeña Era su población Con respecto a las otras ¿Cierto? Entonces Habían menos individuos Con respecto a las otras Veamos suelo 1 Para las rayitas Está el crostridium Para el color negro Está el coli Para los puntos Está la pseudomona Para el gris Están los vacilos Y para el color blanco En mayor concentración Están los aerobacter Suelo 2 Las rayas Corresponden a los extractococos Color negro A la coli Los punticos A los acetobacter El gris Para los risobium Y el blanco Para los Acotobacter ¿Cierto? Y el suelo 3 Las rayitas Para Espirilum Color negro Para E. coli Los punticos Para la salmonella El gris Para los Tritriobacilos Fiovacilos No, no es que eso A leer bien Y el color blanco Para la Erwinia ¿Cierto? Vamos a la pregunta Número 8 Ah, bueno Analicemos la información ¿Qué nos dice? Nos dice que los 3 tipos De suelo Son diferentes ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar Que los 3 tipos De suelo Son diferentes? Porque la concentración De bacterias Es diferente Además La biología La La diversidad De las bacterias Que encuentro También es diferente ¿Cómo así? ¿Por qué? Si las gráficas Fueran exactamente Iguales Ya puedo decir Que la concentración Es que las Características Que tienen los suelos Son las mismas ¿Cierto? Solo con que varie Varie Una concentración Ya me está diciendo Que las Que los suelos Son diferentes Y más Si vemos Que cambian Tanto en concentración Como en diversidad En la primera Hay clostridium En las otras No hay clostridium En unas Hay erwinia En las tres En las otras dos No hay erwinia ¿Qué compositiva En todas? La ecoli ¿Qué puedo decir De la ecoli? Que está Que tolera mejor Los Ambientes diferentes ¿Cierto? Que es un poco Más flexible En cuanto En cuanto a Tolerancia De cambios climáticos ¿Cierto? Pregunta Número 8 A partir De los resultados De los estudiantes Encontraron Que la comunidad Bacteriana Es diferente En los suelos De una ciénaga Con excepción A la especie Ecoli Que está presente En las tres muestras Punto Ahí viene la pregunta La presencia De las bacterias Ecoli En los tres De suelos De la ciénaga Se debe A que Dos Es decir Que ¿Por qué La ecoli Puede sobrevivir En los tres suelos Y las demás bacterias No No Los tres tipos De suelos Tienen las mismas Tienen las mismas Condiciones Y características B Tienen un amplio Rango de tolerancia Y se reproducen Efectivamente C Se pueden adaptar Fácilmente a cualquier Medio por su tamaño Reducido D No No existen organismos Que puedan competir Con ellos Ustedes ¿Qué dicen? ¿Qué responden? Les voy a poner la gráfica Para que lo analicen Ahí se puede ver Un poquito Las respuestas Y Parte de las gráficas La ecoli Es el color negro De ambas Un poquito Más pequeño Ahí ya se ve Completo Las respuestas Y la rama ¿Ves que responden Muchachos? ¿Por qué la ecoli Puede estar En las tres partes De la ciénata? ¿Por la A, la B, la C O la D? La C Por la C Se pueden adaptar Fácilmente a cualquier Medio por su tamaño Reducido Bueno muchachos ¿Uno propone Otra respuesta O reafirma La respuesta De la compañera? Bueno muchachos ¿Uno propone Pueden adaptar fácilmente A cualquier medio Por su tamaño Reducido? ¿Qué tenemos? En ningún momento Nos hablaron Del tamaño De la De las células De las bacterias Entonces no podemos Yo creo que la A La A Bueno Entonces No podemos afirmar Que es el tamaño Directamente ¿Cierto? Es la información Que hace falta Yo no sé Si la E. coli Con respecto A las otras bacterias Es más grande O más pequeñita Entonces Como no lo sé No puedo decir Que sea por eso ¿Qué sucede? Si me dijeran Que la E. coli Es más pequeñita Que todas Y veo Que la gráfica Me muestra eso Yo directamente Voy a afirmar Eso Que la C Que se pueden adaptar Fácilmente A cualquier medio Por su tamaño Más pequeñito ¿Cierto? Por su tamaño Reducido Pero Eso no me lo menciona Entonces No lo puedo afirmar Si la C No es muchacha El Compañero me dijo Que la A ¿Cierto? Me hago la A Los tres tipos de suelos Tienen la misma Las mismas condiciones Y características Esto es falso ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tuvieran Las mismas condiciones Y características Tendrían exactamente Las mismas concentraciones De las bacterias Y además Tendrían las mismas bacterias ¿Cierto? Todas las gráficas Serían exactamente igual Tanto en proporción Como en diversidad Y vemos que no Que lo único Que se mantiene Es la E. coli Pero eso Todo cambia ¿Qué significa eso? Que las condiciones Del suelo Son completamente Diferentes Y Nos queda La B Y la D Veamos la D Dice No existen organismos Que puedan competir Contra ellas Compañero Juan Felipe No se había dicho Que la C También había apoyado La D La D La D dice No existen organismos Que puedan competir Contra ellas Competir con ellas Si vemos las gráficas Si vemos las gráficas Es mentira Solamente para La El suelo 3 Es verdad La E. coli Es la mejor adaptada No tiene ningún otro competidor Que le dé la talla Los otros compiten Pero no en la misma proporción Que ella ¿Cierto? Ella es la que más Pero para el suelo 2 Y para el suelo 1 Esto es falso ¿Por qué? Los otros Compiten contra ella Le dan la talla Y además Hay varios que la superan Es decir Los que están en concentración Más grande Entonces Ya es falso Asumir la D También Por lo tanto La B Es la respuesta correcta Tiene un amplio rango De tolerancia Y se reproducen Efectivamente Bueno muchachos Es verdad ¿Cierto? Si tiene un amplio Un alto Perdón Un amplio rango De tolerancia Es porque Primero está presente En los tres suelos Es la única Que se mantiene Eso muestra una tolerancia A las condiciones ¿Se reproduce eficazmente? No lo sé ¿Cierto? Pero si la población Está grande Es porque se reproducen bien ¿Cierto? Ya es una Forma de concluir ¿Ustedes cómo pueden responder? Pueden también Intentar responder Como Estamos haciendo En este momento Es decir que Vamos mirando La respuesta Y en vez de Buscar cuál es la correcta De una vez Buscamos por qué Las otras En qué fallan ¿Cierto? ¿Por qué las otras No son verdad? Es una forma Muy buena También de responder Toma un poquito Más de tiempo Pero si estamos Un poco más seguros Descobre cuál es la respuesta Correcta Muchachos Nueve Pregunta número nueve Muchachos Debemos de explicar ¿Por qué E. coli Domina en el suelo 3 ¿Cierto? En la última gráfica Que efectivamente Es más grande Córcito negro En la gráfica 3 Es más grande A. la reproducción asexual Asegura mayor número Descendientes B. sus bajas tasas De mutación La hacen un microorganismo Estable para el medio C. la tasa de reproducción Es más alta Que la de sus competidores En ese hábitat D. es un organismo Común en las ciénagas Del país Bueno muchachos Yo les voy a quitar Una respuesta Que es la D ¿Por qué no es la D? Porque en ningún momento Nos hablan del país Nos dicen que Se hizo un estudio En una ciénaga Y si se hizo solo El estudio en una ciénaga Ni siquiera nos dicen En el país No puedo generalizar Eso para todo ¿Cierto? Y además nos dicen Que fue en la misma ciénaga Entonces La respuesta D No es correcta ¿Listo muchachos? Entonces queda Entre la A La B Y la C Entonces ¿Por qué Coli Domina en el suelo 3? Ustedes que dicen ¿Por qué se debe La La dominancia De Coli? Entonces Escucha muchachos ¿Por qué se debe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchachos, es claro lo que se está preguntando Sí, porque si no es claro que nos preguntan pues no tenemos las herramientas para poder responder entonces quiero saber si es claro para ver si lo damos así o lo explico de otra forma diferente Muchachos, continuo La respuesta correcta ¿Cómo? No sé Propones la C Su tasa de reproducción es más alta que la de los competidores en ese hábito ¿Cierto? Bueno, efectivamente esa es la respuesta correcta Es completamente verdad porque si miramos ella se reproduce mucho mejor por eso es que hay más individuos ¿Cierto? Esa es la respuesta porque hay mucha población en algún lado ¿Cierto? Sea lo que sea Si estamos viendo la E. coli las bacterias y hay muchas es porque su tasa de reproducción es más alta que la de sus competidores Es verdad Ah, la reproducción sexual asexual, perdón asegura mayor número descendientes Es mentira Es verdad Pero todas hacen reproducción sexual entonces todas deberán estar igual si esta fuera la característica ¿Qué hace? Que denomine Es decir, todas son bacterias todas hacen fusión binaria fusión binaria Entonces no La A no es verdad Y la B Su baja tasa de mutación la hace en un microorganismo estable para el ambiente Vuelve como a la pregunta anterior No, perdón Como la que veíamos antes de Del tamaño ¿Cierto? Como con la del tamaño Que nunca hablamos de tasas de mutación no sabemos si mutan o no No podemos afirmar nada con la B Entonces por lo tanto la respuesta correcta es la C como la compañera lo afirma Su tasa de reproducción es más alta que la de sus competidores en ese área Muy bien muchachos vamos muy bien Normalmente ya casi está que se acaba la clase Muchachos Respondamos la pregunta número 10 Pregunta 10 La bacteria coli es usada como indicador de contaminación fecal en aguas y suelos por acompañar generalmente a bacterias causantes de enfermedades Entonces ¿Qué me están diciendo? Que si yo voy a hacer un estudio del agua de la quebrada que pasa aquí al frente de mi casa yo vuelvo saco agua hago una prueba para ver qué bacterias tiene encuentro la coli lo que me dice la información es que el indicador es un indicador de contaminación de materia fecal ¿Cierto? Pues quiere decir que en algún lado de la quebrada de ahí para arriba está ingresando materia fecal al río ¿Cierto? al afluente Eso es lo que me está diciendo ¿Por qué? Porque generalmente está acompañado por bacterias que enferman a los humanos Perfecto Ahí vamos Pregunta Si una población vecina bebe agua cercana al suelo número 3 es decir al suelo de la gráfica que tenía el lugar más grande para la E. coli padecería inicialmente infecciones de es decir un suelo que tiene alta concentración de materia fecal está contaminado en gran medida Entonces esa gente se va a enfermar ¿Qué tipo de enfermedades le puede causar esto? A Urinaria C C Intestinales Sí Sí, profe También está la respuesta B de la piel y la respuesta T respiratorios ¿Y la que propone el compañero? C Intestinales De la piel si se bañarían con ella Efectivamente De una El compañero hizo muy bien el ejercicio La D La B perdón la voy a señalar esta respuesta no es porque nos dicen directamente la población vecina bebe el agua ¿Cierto? Entonces si se bañaran con ella podrían ser enfermedades de la piel pero no no están bañando con ella no lo dicen Perfecto compañero El compañero propone la C La D ¿Cómo? ¿Qué pena? Yo propongo la D La D ¿Respiratorias? Sí Perfecto El compañero escribe al grupo María Fe Dice que la A ¿Cierto? La A son urinarias ¿Qué sucede? Si recuerdan el sistema digestivo en el intestino se da la absorción de los nutrientes ¿Cierto? Y es donde viven todas estas bacterias que nos ayudan a la digestión Felipe nos dice que la C ¿Cierto? Bueno Entonces la bacteria va a afectar pues donde ya estaba y les había comentado que en el intestino teníamos ciertas bacterias en las cuales está la E. coli por eso es que es indicador de materia fecal ¿Qué ocurre? Si la les había comentado que si la concentración la población de estas bacterias aumenta me va a enfermar ¿Cierto? Entonces si yo tomo esa agua esas bacterias van a afectar directamente donde ya están ¿Cierto? Me pueden intentar afectar la el 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 esófago ¿Cierto? Pero ahí no dicen enfermedades del esófago ¿Cierto? No dicen respiratorias respiratorias no 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 es tan probable ¿Por qué? Ocurre lo mismo que dijo el compañero con la B de la piel ¿Cierto? Si el agua ingresa a mi nariz no va a afectar mi mi sistema respiratorio es decir si yo estuviera nadando en el río me puede afectar tanto la piel como el sistema respiratorio porque el agua cuando estoy nadando ingresa a mi nariz ¿Cierto? Entonces ya estoy madando una infección en la nariz Entonces la D tampoco es mucho no es respiratoria ¿Y por qué no urinaria? ¿Por qué no la A? Porque sería urinaria después de la absorción ¿Cierto? Es decir el intestino se encarga de filtrar dejar las bacterias en el intestino e ingresar los nutrientes y el agua Entonces si ellas pudieran ingresar a mi aparato urinario me infectarían directamente me joden ¿Cierto? Me joden a cualquiera pero no lo están haciendo ¿Cierto? Me las estoy estomando porque ahí mismo lo dicen si una población bebe agua cercana al suelo 3 bebe agua ¿Cierto? Entonces no puede afectar directamente a mi sistema urinario no puede ser una enfermedad urinaria por lo tanto la respuesta correcta es C intestinales ¿Cierto? Si yo como me alimento o tomo agua de algo que está contaminado con materia fecal directamente me va a dar un daño de estómago o me pone a vomitar o me da daño de estómago o se pone con diarrea la respuesta correcta es C intestinales Muy bien muchachos Conta número 11 Bueno ya va siendo la hora vamos a responder mejor una pregunta un poco más avanzada ¿Cierto? Bueno veamos la 17 la 17 es buena dice así los herbicidas son venenos que pueden actuar en concentraciones muy bajas de una parte por millón significa PPM partes por millón de una parte por millón a 0.001 parte por millón es extremadamente baja la concentración como disruptores que afectan a las glándulas suprarrenales y tiroidea ¿Cierto? su actividad puede causar eh los tipos de cáncer relacionados con el sistema endocrino de mamas de próstata de testículos de ovarios o de útero así como los trastornos en la maduración cerebral de los fetos y el debilitamiento del sistema inmunológico bueno estamos hablando de herbicidas un ejemplo de lo que nos están hablando es el glifosato ¿Cierto? el glifosato es un herbicida altamente tóxico cancerígeno que se utiliza en Colombia muy frecuentemente ¿Cierto? se utiliza principalmente para erradicar cultivos de coca entonces si estamos en el campo cuando se fertilizan cuando echan estos herbicidas nos va a suceder lo que nos dicen ahí ¿Cierto? son herbicidas son venenos para matar plantas pero a nosotros también nos va a afectar entonces dice así su baja actividad puede causar tipos de cáncer relacionados con el sistema endocrino es decir van a empezar a fallar las hormonas entonces de la mama de la próstata de los testículos de los ovarios o el útero útero perdón enfermedades principalmente reproductor ¿Cierto? así como trastornos en la maduración cerebral de los fetos y el debilitamiento del sistema inmunológico entonces los fetos se van a desarrollar mal el sistema inmunológico va a estar muy débil entonces cualquier enfermedad nos va a pegar pregunta el texto en cursiva se refiere a este texto en cursiva es decir disruptores que afectan a las glándulas y sigue en el renglón de abajo solamente que no me lo voy a señalar suprarrenales y tiroideas ¿Cierto? ¿Qué significa ese texto? A ¿Qué pena? Me actuaré muchachos ¿Qué pena? Entonces dice A sustancias artificiales que alteran el sistema hormonal de los humanos y animales B sustancias artificiales que alteran el sistema linfático de los humanos y animales C sustancias químicas o mezclas de sustancias destinadas a matar repeler atraer regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos de sustancias químicas o mezclas de sustancias que alternan no perdón que alteran los sistemas naturales destruyendo la fauna y la flora Profe yo cojo la porque está hablando del sistema el sistema de las emociones de las hormonas que es el sistema endocrino yo cojo la A entonces coge la A si Profe bueno compañero nos propone que la respuesta correcta es la A que dice sustancias artificiales que alteran el sistema hormonal de los humanos y animales el compañero Felipe nos dice que la D perdón que la respuesta correcta es la D recuerden que nos están hablando para el texto en cursiva ese que está señalado disruptores que afectan a las glándulas suprarrenales y tiroideas les voy a dar un momentico para que analicen los demás que van a escoger en la respuesta ¿cuál es la posible respuesta correcta? ¿cuál es la posible respuesta correcta? más participación vamos a la respuesta ¿cuál es la posible damos la D la que nos propone no damos la que no nos propone la B y la C sustancias artificiales que alteran el sistema linfático de los humanos y los animales esto es falso con respecto a los disruptores que afectan glándulas suprarrenales y tiroideas ¿por qué? porque las glándulas no hacen parte del sistema linfático ¿cierto? el sistema linfático hace parte del sistema inmunológico ¿cierto? ahí ya va esta cuestión la C tampoco es porque nos dice que son sustancias químicas o mezclas de sustancias destinadas a matar repeler atraer regular reinterrumpir el crecimiento de los seres vivos es decir esto con respecto a lo que nos preguntan es falso ¿cierto? esa no es la idea del apartado que está muchachos ¿qué se ¿qué se entiende acá? todas las respuestas tienen que ver con el texto si la pregunta está maluco ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué? con respecto al apartado completo todo lo que dice 17 es verdad son sustancias artificiales que alteran el sistema hormonal alteran el sistema linfático son mezclas de sustancias químicas destinadas para matar repeler atraer regular son sustancias químicas que que alteran los sistemas naturales destruyendo la fauna y la flora todas son verdades ¿cierto? pero cuando nos preguntan directamente sobre a qué se refiere el pedacito incursivo que dice disruptores que afectan las glándulas suprarrenales y teorías me responde directamente a la A a sustancias artificiales que alteran el sistema hormonal de los humanos y animales ¿cierto? ¿por qué? porque en el sistema hormonal en el sistema endocrino es donde se encuentran las glándulas suprarrenales y teorías todas las glándulas hacen parte del sistema hormonal no hay una glándula que no haga parte del sistema hormonal porque si no no sería una glándula ¿cierto? ¿por qué no es la D sustancias químicas o marcas de sustancias que alteran los sistemas naturales destruyendo la fauna y la flora eso tiene que ver con todo lo que dice después del punto donde acaba donde dice subaja y ahí para allá ya habla hasta donde ponen los dos puntos ya nos hablan directamente de esto ¿cierto? que son sustancias químicas malas preferenciales musivos ¿cierto? entonces esto no vea directamente a lo que nos preguntaron es verdad también ¿cierto? correcto pero cuando nos pregunta el texto inclusivo nos devuelven al texto les dice todo lo otro que le dije no importa concéntrese en esto con respecto al contexto que tiene esa palabra ahí está lo fundamental muchachos para responder en eso tienen que estar muy precavidos la respuesta correcta es la A ¿cierto muchachos? bueno muchachos si profe si profe es la A sistema el sistema endocrino tiene que ver con las emociones si parte con las emociones porque las emociones no lo puedes confundir ¿cierto? las emociones son respuesta como tal del cerebro ¿cierto? el cerebro que almacena las emociones los recuerdos y los aprendizajes son los que te dicen que están feliz o estás triste pero el sistema endocrino como tú los mencionas son las hormonas que los activan que te hacen sentir triste o feliz ¿cierto? ahí va esto es decir las emociones como tal son una mezcla de las dos ¿listo? bueno muchachos aquí termina la clase de hoy recuerden muchas gracias bueno muchachos recuerden leer la guía ahorita les envío las diapositivas y sigan repasando los temas recuerden que la biología es mucho de memoria entonces entre más repasen los temas más lo van a acordar ¿listo? y esos conceptos pequeñitos también se les quedan más fácil repasando ya sea o por aprendizaje o por memoria recuerden el cerebro bueno muchachos que les vaya muy bien y nos vemos dentro de ocho días ¿alguna pregunta? antes de irme no problema no problema muchas gracias yo lo bendigo muchas gracias que pasen un fin de semana bueno gracias también que tengan muy buen fin de semana muchachos gracias